Gracias muchachos, de inmediato nos vamos a trasladar al Cuartel de la Montaña donde se realizan las actividades especiales en honor al Comandante Supremo Hugo Chávez. Adelante. Iniciamos esta transmisión desde el Cuartel de la Montaña. El pueblo venezolano celebra el Día del Amor y la Lealtad al líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Recordemos que durante el año 2013 el Ejecutivo Nacional oficializó a través del Decreto 541 que cada 8 de diciembre se celebre como el Día de la Lealtad y el Amor al Comandante de la Revolución, Hugo Chávez. Y ya vemos en pantalla la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que asiste a estos actos para rendir homenaje y rendir tributo al hombre que cambió la historia política, económica y social de Venezuela. Recordemos que el 8 de diciembre del año 2012, Hugo Chávez se dirigía al país como uno de sus últimos discursos en cadena de radio y televisión, donde no sólo explicaba su delicada situación de salud, sino donde dejó importantes lineamientos para las fuerzas patriotas, para las fuerzas revolucionarias. El pueblo venezolano que durante todo el día ha celebrado esta importante fecha, ha destacado que la llamarada sagrada se hizo eterna en el continente latinoamericano, con el legado que ha dejado Hugo Chávez. Y hoy recorre Suramérica y Latinoamérica. Recordemos que Hugo Chávez impulsó importantes transformaciones profundas, no sólo en Venezuela, sino también en América Latina. Y es uno de los legados que hoy recuerda el pueblo venezolano y el Ejecutivo Nacional en este Día del Amor y la Lealtad al Comandante Eterno, Hugo Chávez. Hugo Chávez, quien además impulsó importantes transformaciones en nuevos mecanismos de integración regional, como el ALBA, UNASUR, MERCOSUR, entre otros mecanismos de integración, en América Latina y el Caribe. Que no sólo impulsó importantes acuerdos de cooperación en el área económica, sino que generó un acercamiento entre pueblos hermanos. El pueblo venezolano también ha destacado que el comandante se convirtió en la esperanza de un pueblo. ¿Recuerdan aquella Venezuela antes del año 99 que estaba sumida completamente en la pobreza? Y según los indicadores sociales, más del 80% de la población se encontraba precisamente en esta situación de exclusión, de desigualdad, desnutrición infantil, así como analfabetismo. Y luego, con la llegada del líder eterno de la revolución, Hugo Chávez, generó importantes transformaciones profundas en Venezuela en materia económica y en materia social. Y así lo destacan parte de los indicadores y las cifras como parte de esa situación que fue revertida en revolución. Cifras oficiales destacan que menos del 5.4% se redujo la pobreza extrema, el nivel más bajo en la historia de Venezuela, producto de las políticas sociales que ha emprendido la revolución bolivariana, que fueron iniciadas como parte de ese legado de Hugo Chávez y que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado continuidad en los últimos años. La matrícula de educación inicial pasó de 43% en los años 90 a más del 90% en la actualidad, otro de los récords históricos en materia de acceso a la educación que tiene hoy el pueblo venezolano. Y se han entregado en el país más de 1.250.000 viviendas a familias de escasos recursos, también como parte de las políticas sociales que adelanta el Ejecutivo Nacional para seguir brindando el apoyo, para seguir garantizando la inversión social, esto pese a la coyuntura económica y la situación difícil que actualmente atraviesa el país, las políticas en materia social no se han detenido y así lo ha ratificado el Ejecutivo Nacional. Y en este día, 8 de diciembre, en el que el pueblo venezolano recuerda ese último discurso del líder eterno de la revolución bolivariana, también asumen el compromiso de defender el legado de Hugo Chávez en todos estos ámbitos que les hemos destacado, y además en defender los logros que se han caracterizado ya parte de la cotidianidad de la revolución bolivariana. Ha sido un día de celebración en Venezuela, este día del amor y la lealtad al comandante, al líder eterno de la revolución bolivariana, el hombre que se convirtió en la esperanza del pueblo con la llegada de la revolución. Y el pueblo dice, asumen la defensa de su legado bajo cualquier circunstancia, legado de la defensa de las reivindicaciones. Aseguran además, así lo destaca el pueblo venezolano desde tempranas horas, que Hugo Chávez sigue vivo en el corazón de millones de venezolanos. Y hacen un llamado a la lucha, a la unidad, a la defensa de los logros alcanzados. Y a seguir ese mensaje, uno de los más destacados del líder eterno de la revolución bolivariana, ese 8 de diciembre, unidad, 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 esa debe ser nuestra divisa, cito palabras del máximo líder de la revolución, aquel 8 de diciembre, en esa, una de las últimas alocuciones en las que se dirigió al país y en la que dejaba importantes lineamientos para las fuerzas revolucionarias, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran polo patriótico, así como a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Algunas palabras que destacaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el año 2012, cuando oficializó y anunció que por decreto este día se oficializaba como el Día del Amor y la Lealtad, el presidente había dicho, está escrito en los libros de la historia y en el alma del pueblo, que no le va a fallar al comandante eterno, no le va a fallar a su historia y a su proyecto. Por eso, este día empezará a ser a partir de este año 2013, el Día de la Lealtad y el Amor al Comandante, el Comandante Hugo Chávez y a la Patria. Ya vemos en pantalla al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en los espacios del Cuartel de la Montaña, en este homenaje por el Día del Amor y la Lealtad, al comandante eterno Hugo Chávez Frías, es acompañado por la primera combatiente, Silvia Flores, parte de su equipo de gobierno ministerial, también asiste la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis, entre otros importantes representantes de las fuerzas revolucionarias, que asisten a este homenaje en el Cuartel de la Montaña por el Día del Amor y la Lealtad al líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Recuerdan al hombre que generó importantes transformaciones en Venezuela y en América Latina, en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Y ese mensaje que destacaba Hugo Chávez aquel 8 de diciembre y que reiteró durante su alocución era el llamado a la unidad, la importancia de preservar la unidad en las fuerzas revolucionarias pese a las adversidades y pese a quienes intentaran desestabilizar el proceso revolucionario en nuestro país. Allí vemos parte del encuentro, del acercamiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con su equipo de trabajo. También está presente el diputado Héctor Rodríguez. Acompaña también al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la canciller de la República, Delsi Rodríguez, y el resto de las autoridades. Recordemos que siempre que el Ejecutivo Nacional asiste a estos honorables actos que rinden tributo, que rinden homenaje a este importante hombre que cambió la historia de nuestro país. Siempre se ratifica el compromiso del Ejecutivo Nacional de seguir acompañando al pueblo venezolano, de defender ese legado que ha dejado el líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y las reivindicaciones de las que hablábamos y en las que comparábamos, esa Venezuela antes del año 99 y la Venezuela que ha resurgido durante 20 años de revolución bolivariana, en las que se les ha garantizado la inversión social y políticas de impulso y solidaridad con las familias que siempre fueron excluidas en el país. Ese ha sido una de las premisas de la revolución bolivariana y así lo ha ratificado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta coyuntura, en esta actual situación difícil por la que atraviesa el pueblo venezolano, en la que el precio del crudo ha caído en los últimos años, pese a esas adversidades, el pueblo venezolano no ha dejado de disfrutar de las políticas sociales que garantiza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y parte de su equipo de trabajo. Recordábamos esta frase importante que había dicho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el año 2013, cuando anunciaba que por decreto número 541 se oficializaba este 8 de diciembre como el Día del Amor y la Lealtad al Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, y es que el presidente destacaba. Está escrito en los libros de la historia y en el alma del pueblo quien no le va a fallar al Comandante Eterno, a su historia, a su proyecto. Por eso este día empezará a ser a partir de este año el Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Hugo Chávez y a la Patria, porque fue el día que se despidió de su pueblo. Un hombre que en las situaciones más difíciles, y a pesar de estar atravesando por difíciles momentos en el área y con el tema de la salud, el líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, entregó su vida a un proyecto de patria, a un proyecto que beneficia al pueblo venezolano y que se ha preservado durante los últimos años en el país. Así lo destacaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Pero es importante resaltar además que ha sido una jornada de trabajo desde tempranas horas de la mañana en la que el pueblo venezolano también ha expresado sus mensajes de amor, sus mensajes de solidaridad, sus mensajes de apoyo y de ratificar la defensa del legado del líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, en este contexto histórico de nuestro país. Allí vemos la conversación que sostiene el presidente de la República Bolivariana de Venezuela con su equipo de trabajo que ya se une a esta jornada de rendir homenaje desde los espacios del cuartel de la montaña, ubicado en la populosa parroquia 23 de enero. También uno de los sitios históricos para la revolución bolivariana donde nuestro homenaje del líder de la revolución bolivariana se siente desde tempranas horas en el cuartel de la montaña. Destacábamos las transformaciones profundas del presidente Nicolás Maduro como parte de ese legado que ha dejado el líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías, quien recientemente anunció parte del presupuesto de la nación para el año 2017 y un importante porcentaje será destinado a la inversión social como garantía de seguir preservándole los derechos a la población venezolana. Es parte de las imágenes que a esta hora podemos apreciar desde el cuartel de la montaña. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela se une a estos actos en homenaje al líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías. Unidad, unidad, recordemos que también fue parte del mensaje del líder Hugo Chávez a su pueblo patriota, a su pueblo revolucionario aquel 8 de diciembre en ese memorable discurso del año 2012 que hoy se cumplen cuatro años y que el pueblo venezolano ha asistido a estos espacios a ratificar el apoyo, el respaldo a ese legado político, económico y social que dejó el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez y el pueblo ha dicho que bajo cualquier circunstancia seguirá defendiendo los logros sociales y que no se va a dejar quitar las conquistas que hasta hoy... Algunos fragmentos que podemos destacar de aquel memorable discurso del líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías es que decía que lo más importante en el alma, en el corazón del pueblo es seguir haciendo el esfuerzo por preservar la unidad y por preservar el legado, así como las conquistas sociales obtenidas en revolución, allí el líder eterno de la revolución también informaba que si lograra llegar a alguna circunstancia que pusiera en riesgo su estado de salud le instruía al pueblo venezolano elegir al entonces vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro como presidente en ese momento y ante esas circunstancias igualmente en ese importante discurso el líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez destacaba que no faltarán frente a las circunstancias quienes pretendiesen atacar y desmoralizar al pueblo frente a algunas coyunturas difíciles y es parte de ese mensaje que el pueblo venezolano recuerda el día de hoy desde los espacios del cuartel de la montaña que se han acercado para rendir homenaje, para rendir tributo al líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías uno de los mensajes que ha sido defendido por el pueblo venezolano y que fue ratificado al elegir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro constitucionalmente fue defendido en las elecciones durante los procesos electorales siguiendo las instrucciones siguiendo los lineamientos del comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías y uno de los planteamientos que también generaba el presidente entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela era que a pesar de las circunstancias Venezuela y el pueblo venezolano continuaba teniendo patria es una de las frases más recordadas del pueblo venezolano y así lo destacan esos indicadores sociales que durante 20 años logró construir o se lograron construir durante la revolución bolivariana de seguir brindando el apoyo a las familias de bajos recursos a las familias en situación de pobreza en nuestro país pero el pueblo venezolano que se ha acercado el día de hoy asiste parte del equipo del tren ministerial a este homenaje en el cuartel de la montaña escuchemos al ministro Wilmar Castro Soteldo que también participa en estos homenajes para que nos destaque ¿Qué considera el Ejecutivo Nacional y usted como ministro ha sido el mayor legado que ha dejado Hugo Chávez y por qué frente a las circunstancias y a la coyuntura económica actual que vive Venezuela sigue la revolución bolivariana y el pueblo sigue defendiendo y preservando esta revolución? Bueno, yo creo que el legado más importante que como antes Chávez nos deja es un proyecto un proyecto del país un proyecto de patria un proyecto de mundo un proyecto de mundo y hoy lo recordaremos sobre la base de todos esos aportes que siempre nos dio Bien, es parte de las declaraciones del ministro Wilmar Castro Soteldo que también asiste a estos actos en homenaje al líder eterno de la revolución bolivariana Allí vemos al presidente de la república Nicolás Maduro quien es acompañado por la primera combatiente Silvia Flores y parte de su equipo ministerial ya se desplaza en las inmediaciones del cuartel de la montaña como parte de este día del amor y lealtad al comandante Hugo Chávez Frías quien se une a este gran homenaje junto al pueblo venezolano quien también asiste a estos actos para rendir tributo al hombre que cambió la historia política, económica y social de nuestro país el pueblo venezolano recuerda al padre al quien siempre lo acompañó y que defendió parte de las políticas en materia social y que los reivindicó y los visibilizó durante más de 18 años un pueblo excluido que en el año 98 estaba sumido en más del 80% de pobreza en el país como parte de aquellas políticas de lo que ha denominado el gobierno bolivariano parte de las consecuencias de los gobiernos de la cuarta república que sumieron a un país petrolero en más del 80% de pobreza en el país indicadores que han bajado durante los últimos 20 años de revolución bolivariana han sido revertidos Venezuela también logró alfabetizar a más de 1.500.000 venezolanos producto de los acuerdos y convenios entre Venezuela y Cuba como parte de esas políticas de reivindicación y de visibilización de un pueblo que fue excluido e ignorado ok bueno y de inmediato escuchemos parte de la celebración del homenaje que también el pueblo venezolano rinde en este momento al líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez allí presente se suman a esta jornada de trabajo también del presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Nicolás Maduro Moros pero escuchemos de inmediato parte del audioambiente pues tu crimen fue la gloria de hacer la revolución pues tu crimen fue la gloria de hacer la revolución por siempre Chávez que viva que también viva Fidel con América en la piel esa es la ruta de vida por siempre Chávez que viva que también viva Fidel con América en la piel esa es la ruta de vida los soles que ellos anidan son las chispas libertarias de aquella estrella honoraria la que Bolívar lanzó que junto a Marti brilló y es luz revolucionaria que junto a Marti brilló y es luz revolucionaria Chávez el indestructible brilló el 4 de febrero con el sentimiento austero de este pueblo irreductible ancestros de alto calibre fundamentan sus acciones con ideas y canciones un subversivo amoroso paladín real y grandioso que late los corazones un paladín real y grandioso que late los corazones siempre Chávez que viva que también viva Fidel con América en la piel esa es la ruta de vida siempre Chávez que viva que también viva Fidel con América en la piel esa es la ruta de vida los soles que ellos anidan son las chispas libertarias de aquella estrella honoraria la que Bolívar lanzó que junto a Marti brilló y es luz revolucionaria que junto a Marti brilló y es luz revolucionaria no 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 que muchas que Bien, y es parte del homenaje que hoy el pueblo venezolano rinde al líder eterno de la revolución bolivariana. El pueblo se abraza con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con expresiones de amor, cariño, solidaridad, hermandad, en este tributo que se le rinde al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, desde el cuartel de la Montaña, en la parroquia 23 de enero. Una manifestación de amor y de acompañamiento a las políticas sociales que ha emprendido el Ejecutivo Nacional durante los últimos 20 años en nuestro país. Bien, y vemos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que se une a esta jornada en homenaje a uno de los más importantes hombres para Venezuela y para América Latina. Escuchemos parte de los actos en homenaje y en tributo al líder Hugo Chávez Frías. Escuchemos parte de los actos en homenaje de la República Bolivariana de Venezuela, en la visión LGViana Mora, Chávez Frías, desde el cuartel de pura animal de lasemblade y el Ejecutivo Nacional durante muchos 20 años en su Auftrag desaturno. Que con el sol a siembra nueva Hace rato, hace rato Que es la llora de nuevo pueblo en Venezuela Que hace rato largo Que con el sol a siembra nueva Por el agua estandar de libertario Reconstruye este pueblo su nación Arrenauta social al fin Primario, pita con la vieja un nuevo sol Por el de aquellos cielos que no hay Por el de aquellos insensibles Por el de aquellos sordos Que no llene el rumbo de un pueblo Que llueve, que truena, que rueda, palera Buscando, buscando construir Una nueva patria Hace rato, hace rato Que está llorando pueblo en Venezuela Que hace rato largo Que con el sol a siembra nueva Hace rato, hace rato Que está llorando pueblo en Venezuela Y hace rato largo Que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato Que está llorando pueblo en Venezuela Y hace rato largo Que comenzó la siembra nueva Hace rato, hace rato Que está llorando pueblo en Venezuela Y hace rato largo Bien, y es parte de los actos Que rinda en homenaje y tributo Al máximo líder de la revolución Hugo Chávez La llamarada sagrada se hizo Un saludo a todos los presentes A los invitados internacionales Vamos a terminar De organizar De organizar El acto Estaban poniendo una grúa rara ahí Afortunadamente ya El pueblo sacó la grúa Y tomó el poder Un saludo a todos Que vive el 8 de diciembre Y cuenta lo que nos dijo Nuestro comandante Nuestro comandante Chávez Aquel 8 de diciembre Del 2012 ¿Qué dijo el lorito? Bueno, que hable la canción Yo tengo un loro en mi casa Que se llama Bien me sabe Y que grita ¡Viva Chávez! Cada día por la mañana Poniéndose la casaca De las alas recogidas Pero hace un tiempo que anida En su voz algo que ensayó Y el grito a quien la acompaña Por ahora y siempre chica Pleno como la luna llena El comandante Chávez nos dijo Que para seguir camino Que Nicolás Maduro queda Irrebocable y absoluta era Su decisión fundamental Que el pueblo habla de votar Amando de amor la lucha Y desde entonces se escucha Este coro popular Si la quieren escuchar completa con la banda entera Se pueden ir mañana a la plaza de Uguibarra Mañana en la Vigo Barra ¿Qué hora? Ahí estaremos todos los cantores Desde las dos Ahí estaremos con la banda completa Sierra Buenafé ¿Verdad? Estará Intijimani Sí, Intijimani de Chile Homenaje a Fidel Y a Chávez Es correcto Estará nuestra madre cantora Lilia Vera Mañana es el aniversario De la batalla de Uguibarra Y además mañana 9 de diciembre Es el aniversario De la gran batalla de Ayacucho De la victoria de Ayacucho Así que bueno Mañana Están invitados a cantar En la plaza de Uguibarra ¿A qué hora? A partir de las dos de la tarde A partir de las dos de la tarde Suena Caracas Ah, vuelve Suena Caracas Así es Y arranca en FA Con Homenaje A Fidel Al comandante Fidel Correcto Y hacerle un homenaje a Fidel Es hacerle un homenaje Al comandante Chávez Lo dejo aquí Para que continuemos En música Y yo voy a instalarme por allá En mi puesto De trabajo Usted ya está instalado Querido presidente En el corazón del pueblo venezolano Salió poquito Vale, está rápido ¿Te acuerdas el acto Aquel en la avenida Bolívar? Oye, sí Que yo hacía así Que le hacía a los de la seguridad Que metieran al peludo O sea, que tenían el afro Y metieron a otra persona Había otro tumuzugo Y después se lo llevaron a él ¿Para dónde te sacaron? Había otro tumuzugo Y se confundieron Bueno Adelante camarada Mira, el día 5 Estuvimos También conmemorando La batalla de Urica Tenemos una canción Bueno, recogida Del libro Cuentos del Arañero Así que En la voz En la palabra Del comandante Chávez Nosotros vamos a cantar Este golpe Se rompe la zaraza Se golpe la herencia Aquí Chávez cuenta la historia Perfecta Cuatro, por favor Cuatro, por favor No se rompen las aras No se acaba la bombera No se rompe la zanaza o se acaba la bodera No había una revolución todavía Era la independencia de los ricos de aquí contra España No había una revolución todavía Era la independencia de los ricos de aquí contra España Pero los negros y los pobres no Pero los negros y los pobres no Entonces Bobes se hizo líder de los pobres Y formó un ejército y se fue contra Bolívar Destrozó siete ejércitos que formaron Los caraqueños y la oligarquía La oligarquía, digamos los mantuanos La oligarquía, digamos los mantuanos No se rompe la zanaza o se acaba la bodera No se rompe la zanaza o se acaba la bodera No se rompe la zanaza o se acaba la bodera No se rompe la zanaza o se acaba la bodera Los realistas pensaron que iban a utilizarlo Pero se declaró independiente Los realistas pensaron que iban a utilizarlo Pero se declaró independiente Pero los negros y los pobres no Pero los negros y los pobres no Mandó largo al cipote, a los jefes realistas Casi que manda a fusilar a Morales Bolívar estaba en Caracas en el año 14 Por la guerra de Bobes contra ese mantuanaje Gran venezolanos contra venezolanos No se rompe la zanaza o se acaba la bodera No se rompe la zanaza o se acaba la bodera No se rompe la zanaza o se acaba la bodera No se rompe la zanaza o se acaba la bodera Era una guerra de clases, vino a perseguir a Bolívar, que tuvo que venirse, tuvo que venirse a Oriente. Era una guerra de clases, vino a perseguir a Bolívar, que tuvo que venirse, tuvo que venirse a Oriente. Pero los negros y los pobres no, pero los negros y los pobres no. Cuentan que estaba Pedro Sarasa, con la caballería en Urica debajo de unas matas, y dicen que estaba afilando la lanza, y le digo, a su estado mayor, allá viene, allá viene Bobes, allá viene este día de hoy. No se rompe la Sarasa o se acaba la bobera, no se rompe la Sarasa o se acaba la bobera, no se rompe la Sarasa o se acaba la bobera, no se rompe la Sarasa o se acaba la bobera, No se rompe la Sarasa o se acaba la bobera, no se rompe la Sarasa o se acaba la bobera, no se rompe la Sarasa o se acaba la bobera. Así lo dijo Chávez, que así lo cantamos nosotros. Gracias. Bien, es parte de la interpretación musical de la agrupación de Leonel Ruiz, desde los espacios del Cuartel de la Montaña, en este día en el que el pueblo celebra el Día del Amor y la Lealtad al líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. En el año 2013, el Ejecutivo Nacional oficializó el decreto 541, el cual declara cada 8 de diciembre como el Día de la Lealtad y el Amor al hombre que cambió la historia política, económica y social, no solo de Venezuela, sino de América Latina. Pero escuchamos parte de la interpretación musical de Leonel Ruiz. ¡Gracias! 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 Con cada centuria despierta Simón, mi amor es la furia, es pueblo alrededor, el ángel que anuncia cantita el dolor, un parque inminente, es constitución, pero nadie al tiempo se arrume a fuente, y sin teología dice la bella canción. ¡Gracias! 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 Camaradas, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar un aplauso a los invitados y a las invitadas que vienen del mundo, delegados y voces del mundo en Venezuela. Gracias por su presencia de África, de Asia, de Estados Unidos, de América Latina, del Caribe, presentes y siempre consecuentes. Gracias por estar en este día tan especial para nosotros y para nosotras. Voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para compartir el cuarto aniversario del 8 de diciembre con todo el pueblo de Venezuela. Adelante, por favor. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Vamos a darle un saludo a toda Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Hoy, 8 de diciembre, conmemorando los cuatro años del mensaje de nuestro comandante Chávez, de su mensaje orientador. Quiero saludar, quiero saludar de manera muy especial a los delegados y voceros de los países hermanos del mundo. Un abrazo a América Latina, al Caribe, África, Estados Unidos, Europa. Saludos, compañera. La patria humana, otra vez con nosotros, como siempre. ¡Somos los chavistas, Estados con Maduro! ¡Somos los chavistas, somos los chavistas con Maduro! Allá veo a Ramiro. Ramiro también no lo había visto, camarada. Saludo. A Bel Prieto, por allá lo veo. Saludo. Saludo. ¡Que viva el pueblo de Fidel! Cuatro años. Cuatro años. Saludo al vicepresidente ejecutivo, a los ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, al alto mando militar, general padrino, comandante del ejército, armada, aviación militar, y guardia nacional bolivariana, y la milicia nacional bolivariana, y el maestro general en jefe, Pérez Arcay, que viva la fuerza armada nacional bolivariana. Hoy empezamos con una música como el tiempo que tenemos. El tiempo está, bueno, lluvioso, frío. Bueno, tenemos que tomar previsiones, porque nos puede llover en cualquier momento. Por favor, los equipos de logística, de apoyo. Los paraguas. Así es. Bueno, un saludo. Ya vamos a saludar a uno por uno, Margarita Zapata, la nieta de Emiliano Zapata. Viene mojada, le agarró la lluvia. Compañeros de todos, de todos los comités, los grupos, movimientos, instituciones solidarios del mundo con Venezuela. Cuatro años, parecieran que hubieran pasado 50. De esta batalla compleja, de estas grandes responsabilidades de defender la independencia nacional, la soberanía popular, y el derecho a la felicidad del pueblo que nos dejara el comandante Hugo Chávez, hace cuatro años exactamente. Yo quiero compartir con ustedes un video para recordar aquel día inolvidable. Todavía siento, hermanos y hermanas, hoy lo he visto en varias oportunidades, por redes sociales, bueno, tremenda batalla que damos por las redes sociales, por Twitter, por los campeones mundiales de las redes sociales, con nuestra etiqueta, amor y lealtad a Chávez. Y han corrido videos recordando a nuestro comandante, las televisoras, Telesur, un saludo a Telesur, vamos a darle un aplauso a Telesur, por esta tarea inmensa que cumple, de llevar la verdad a nuestros pueblos. Y estamos aquí, donde empezó todo, compañeros, compañeras, aquí estamos, en el cuartel de la montaña, hoy está más bello que nunca el cuartel de la montaña, este cuartel centenario, donde nuestro comandante Chávez cortó el tiempo histórico de Venezuela, aquel 4 de febrero de 1992. Del 4 de febrero al 8 de diciembre de 1992 al año 2012. 20 años de una trayectoria para que pariera la patria. Y la patria parió, parió un hombre, parió una era, parió un pueblo, parió una revolución. Adelante, video. Hoy, 8 de diciembre, el pueblo revolucionario, con más fuerza que nunca, expresa su amor y lealtad al comandante supremo, Hugo Chávez. Esta batalla histórica que nos ha tocado, y gracias a Dios que nos tocó, a nosotros nos tocó, retomar las banderas de Bolívar, y nos tocó a nosotros, pues, terminando el siglo XX y comenzando el XXI, comenzó aquí una nueva era, fue como una resurrección, lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Aquí había un continente dormido, un pueblo dormido, como muerto, y llegó el Lázaro colectivo y se levantó. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llamas sagradas, en fuego sagrado. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás, ahí está la espada de Bolívar. Delante de esa espada juramos, delante de esta bandera, delante de Dios, delante de nuestro pueblo. meter a tu última huella en la flana en el arenal, tu poder a tu camino, quien la tu sueño será. Nosotros tenemos un proyecto de país, tenemos una experiencia como patrimonio, un aprendizaje, nos formamos en la escuela del más grande líder que ha tenido Venezuela, Hugo Chávez, sin lugar a dudas. nos dejó en guardia y custodia de una obra patria. Nos dejó a todos en colectivo, me entregó un testigo que aquí llevo, miren, trabajando todos los días. Y así es, podemos decir al comandante Chávez, si nos escucha en algún lugar, seguimos teniendo patria, patria para nuestros hijos, patria para el futuro. Hoy es el día del amor y la lealtad a Chávez. Amor en acción, lealtad en acción. Que Dios bendiga al pueblo venezolano, que viva la revolución bolivariana, que viva el legado de Hugo Chávez. Chávez vive independencia y patria socialista. Chávez, corazón del pueblo y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. 8 de diciembre, día de la lealtad y el amor al comandante eterno. Un día para honrar el compromiso con el Padre, de renovación de un juramento, de consagración de todo un pueblo al amor, a la lealtad. Día del amor y la lealtad. Amor, amor a la patria. Amor a los libertadores, amor a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas. Amor al derecho al futuro, de nuestra patria grande y de la patria humana. y lealtad, lealtad, lealtad a toda prueba, lealtad, uno de los grandes valores que nos enseñó el comandante Hugo Chávez, la lealtad. Y yo puedo decir hoy, cuatro años después, he sido leal al amor que Chávez me dejara por el pueblo, por nuestra patria. hemos sido leales y quiero darle las gracias al campeón mundial de la lealtad y al amor, al pueblo de Venezuela por toda la batalla que hemos dado, cuatro años de unidad, de lucha, de batalla y cuatro años de victoria, calle por calle, casa por casa. Le voy a pedir permiso para ponerme esta gorra porque estoy un poco constipado. ¿Quién sabe aquí qué es constipado? Castro Sotel, lo que uno está constipado, fuerte, una constipación fuerte, pero yo no podía dejar de participar en este acto lleno de vitalidad, de amor, de magia histórica, de espiritualidad profunda hoy teníamos que encontrarnos para decir cuatro años de lealtad y amor y lo que falta todavía, años, décadas, todo un siglo de lealtad, todo un siglo de amor a nuestro comandante Hugo Chávez, a nuestra historia grande, con su permiso. ¿Cómo queda? ¿Qué dicen los invitados internacionales? este es una gorra leninista, porque dentro de unos meses estaremos cumpliendo 100 años de la gran revolución que dirigió Vladimir Ilis Ulyanov, el gran Lenin, la revolución rusa, la revolución bolchevique. Bueno, quiero agradecer a todo el pueblo cuatro años de una lucha intensa, pero muy, muy intensa. Lo vine diciendo, quiero saludar a la primera combatiente, camarada Silia Flores, Silita la Bonita. Quiero saludar al camarada Abel Prieto, hijo de Fidel Castro Ruz, lleno de su fuerza, de su luz, al compañero diputado Héctor Rodríguez, jefe del bloque de la patria. Dicho sea de paso, un saludo al bloque de la patria, un aplauso a los diputados y diputadas de la revolución, hombres y mujeres de trabajo, comprometidos, valientes. hoy, deben saber ustedes, hoy, ya terminando el año 2016, la Asamblea Nacional una vez más no tuvo quórum. Una Asamblea Nacional, como dijo el compañero Francisco Torrealba, en una rueda de prensa que dio, uno en la vida laboral, en Venezuela, las leyes estipulan, que si uno tiene tres faltas no justificadas al trabajo, puede ser despedido legalmente. Como en Venezuela hay un decreto de inamovilidad de protección, tienen que hacerlo a través de la Inspectoría del Trabajo. Yo creo que la Inspectoría del Trabajo debería conocer este caso. En un año han faltado 34 veces que le sale a la Asamblea Nacional. Despido inmediato. Disolución. Eso es lo que le cabe a ellos. Y yo se lo digo a toda Venezuela que nos escucha a través de Facebook Live, ¿verdad? Estamos transmitiendo Facebook Live, a través de Periscope, transmitiendo al mundo entero, a través de Telesur, a través de la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Yo le digo a Venezuela cómo se puede llamar una institución que en un año lo que ha hecho es retroceder, estancarse, hundirse, ir contra el país, pero además 34 veces en las sesiones ordinarias donde están obligados a ir no han ido a trabajar. ¿Cómo se le puede denominar a una Asamblea Nacional adecoburguesa de esas características? Son unos vagos, así lo creo, unos sinvergüenza como dice el camarada por aquí, sabroso como lo dice, unos sinvergüenza, no tienen vergüenza, que dice el diputado Héctor Rodríguez hoy a cuatro años del juramento que hicimos con el comandante Chávez, un año ya tiene la Asamblea Nacional. ¿Qué se puede decir de esta Asamblea Nacional que le ha fallado 34 veces a su responsabilidad de ir a trabajar? Compañero Héctor Rodríguez, por favor. Buenas tardes presidente y buenas tardes a todo el pueblo venezolano y a los delegados y delegadas internacionales que nos acompañan, bienvenidos, bienvenidas a esta parte de la patria. Efectivamente, hoy presidente, como usted lo dice, por vez número 34, no han tenido el quórum suficiente para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ya es un comportamiento reiterado, pero además, las pocas veces que han ido durante este año, no han hecho absolutamente nada para el país. ya incluso dentro de los militantes de la oposición hay un sentido arrepentimiento porque sienten que es una Asamblea Nacional absolutamente inútil, que no le sirve a nadie al país, que le hace daño al país, que le hace daño a los venezolanos y a las venezolanas que no cumplieron con las promesas ni con las expectativas que plantearon a sus electores y al resto del país le han hecho mucho daño. Sin embargo, presidente, hay unos diputados, unas diputadas del bloque de la patria, hay un pueblo, hay una revolución que han seguido avanzando. Este año, si bien, por un lado, el balance es de una Asamblea que ha estado de espalda al país, también es de un pueblo que está organizado, que está consciente, que está batallando y que está cumpliendo lo que el presidente comandante Hugo Chávez nos dijo hace cuatro años. Ante cualquier dificultad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y este es un pueblo que está unido, que está luchando, que está batallando y que va a conquistar la victoria, presidente. Así es, un aplauso al camarada Héctor Rodríguez, coordinador del bloque de la patria y del congreso de la patria que ha nacido al calor del año 2016. Congreso de la patria, anteayer estuvimos en Campo de Carabobo con 29 movimientos poderosos de carácter social, 29 movimientos sociales y cada movimiento tiene sus columnas. por ejemplo, el movimiento de los trabajadores, aquí está Osvaldo Vera, ministro del trabajo, dirigente sindical, tiene 14 columnas. La columna de los trabajadores petroleros, la columna de los trabajadores del transporte, la columna de los trabajadores públicos, empleados y trabajadores y obreros de la administración pública nacional, la columna de los trabajadores industriales de Guayana, saludo a Guayana y a toda la clase obrera. Por ejemplo, la columna de las mujeres, perdón, el congreso de la patria de las mujeres tiene las columnas diversas de los distintos movimientos de mujeres. La columna, perdón, el movimiento del congreso de la patria de la juventud tiene la columna de los jóvenes del barrio, tiene la columna del movimiento y de la misión Robert Serra, tiene la columna de los jóvenes estudiantes de educación secundaria, tiene la columna de los jóvenes estudiantes universitarios, el movimiento de la LGTBI tiene también sus columnas, la columna de los movimientos gay, de los bisexuales, lesbianas, transexuales, transexuales, etcétera. El movimiento de pueblos originarios, aquí está la ministra Loa Núñez, también tiene sus columnas de los pueblos de las montañas, de los pueblos de los ríos, de los llanos, de la selva, sus columnas preparándose y así por el estilo cada movimiento. El Congreso de la Patria de los militares que se han dado en denominarse y asumir el nombre histórico y ya ellos se identifican como movimiento bolivariano revolucionario de militares en reserva activa. Miles de oficiales y tienen sus columnas Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional, Milicia. Hemos levantado este año 29 Congresos de la Patria con voceros legítimos de base, con actividad frenética en las calles, en las fábricas, en los barrios, en los hogares, en las comunidades. Por eso yo ratifico lo que le dije hace dos días desde el campo de Carabobo, mis felicitaciones al Congreso de la Patria a nivel nacional y a todos los 29 movimientos y 163 columnas a prepararse para la batalla, a prepararse cada vez más prepararse para todos los escenarios. Como hemos estado preparados, hay algunos compañeros que vienen del exterior, creo que todos por lo que dice la televisión y la prensa en el exterior muchos vienen ya para ver a un país en llamas y cuando caminan por la calle lo que ven es una patria con su esperanza a flor de piel y un pueblo trabajando, luchando, enfrentando dificultades, amando, sonriendo, creyendo, construyendo, producto de un gran trabajo, el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer como revolucionarios, como gobierno, compañeros, vamos a darle un saludo también a la canciller Delsi Rodríguez y vicepresidenta política de gobierno. El trabajo más importante es estar conectados con las catacumbas del pueblo, como decía siempre el comandante todos los días conectados con el corazón, con el sentimiento, con el estómago del pueblo también, todos los días oyendo, orientando, cuando hay que sonreír, sonreír, cuando hay que llorar, llorar, cuando hay que bailar, bailar con el pueblo siempre, aprendiendo del pueblo, orientándonos con el pueblo y orientando a nuestro pueblo, eso es la fórmula mágica, fórmula mágica, mantener la llamarada sagrada que habla nuestro comandante Chávez en este video, mantener esa llamarada viva en nosotros en primer lugar, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Y eso sobre todo a nivel espiritual, moral, tiene un impacto tremendo, nadie puede dar amor si no siente amor, nadie puede dar pasión patria si no ama a su patria, y nadie puede enfilar las fuerzas hacia el futuro si no tiene fe que somos dueños desde ya de ese futuro grande, de esta patria que tiene derecho a transitar el camino hacia ese futuro grande, todos los días tenemos que estar alimentando los 29 congresos de la patria y debemos culminar este año en ofensiva, el próximo sábado, dentro de dos sábados, 17 de diciembre vamos a tener una prueba especial, atención, cívico, militar, no quiero fallas no quiero fallas compañeros ni una falla hagámoslos cada uno de nosotros probémonos en primer lugar a los ministros y ministras en primer lugar con ustedes vamos a meternos en la profundidad de nuestro pueblo para caminar rumbo al 17 de diciembre en la muy poderosa movilización que vamos a hacer para venir a Caracas a decirla Caracas libre, Caracas bolivariana, Caracas victoriosa para que ustedes vean vamos a hacer un ensayo con los planes que ustedes saben que ya están circulando vamos a prepararnos para todos los escenarios y para que nuestro triunfo sea el triunfo de la paz de la estabilidad el triunfo de esta joven que va a cumplir ahora el 15 de diciembre nuestra niña cumple 17 años ¿verdad? 99 2016 esta niña cumple el 15 de diciembre 17 años la trataron de matar los Herodes cuando tenía dos años no pudieron el pueblo y la fuerza armada la salvó y el 17 de diciembre vamos a hacer un ensayo general de movilización popular para llevar a cabo el plan antigolpe el plan de paz y soberanía del pueblo venezolano frente a las amenazas del imperialismo y la oligarquía nacional 17 de diciembre 17 de diciembre ya arrancó el plan el 17 vamos a ver algunas cosas ¿verdad? y prepararnos para las jornadas que vamos a desarrollar ya vamos a hablar de eso vamos a hablar de la agenda carabobo agenda defensiva 2017 2018 2017 2018 comandante chávez hace cuatro años en contra de mi voluntad y de la voluntad de Diosdado Cabello que estábamos con él a esta misma hora Abel comandante Chávez regresó a Venezuela con un empeño con una idea ya yo había hablado con él el 6 de diciembre en La Habana del 5 al 6 amanecimos hablando Jorge Arriaza debe conservar compañero vicepresidente social debe conservar todas las notas de esa conversación de 5 o 6 horas ya él me había explicado que iba a pasar él me contó todo lo que estaba sucediendo yo sabía tanto como él pienso que sabía más inclusive porque me tocó acompañarlo en los momentos tan difíciles de las operaciones de los tratamientos de la quimioterapia de la radioterapia con sus hijas amadas con sus familiares amados en Cuba y en Venezuela nos tocó acompañarlo pero la vida me colocó al lado de él en momentos muy complejos y dolorosos y allí siempre estuvo Fidel inolvidable Fidel todos los días y todas las horas de todos los tratamientos que vivió nuestro comandante Chávez ahí estuvo Fidel con su palabra con su optimismo con su fuerza espiritual y fíjense que luego de la victoria del 7 de octubre bueno comenzaron algunas complicaciones me tocó el 27 de noviembre del 2012 ir a La Habana a realizarse una operación muy complicada perdón exámenes y luego que tuvo la certeza me llamó a La Habana llamó a un equipo primero donde estaba el compañero Diosdado Cabello Rafael Ramírez Silvia Flores Adán Chávez Jorge Arriaza no se me olvida ninguno ¿verdad? y ellos llegaron a Caracas recuerdo la madrugada del 5 de diciembre 3 de la mañana a darme las orientaciones que me enviaba el comandante Chávez cuando yo llego a La Habana ese 5 en la noche ya yo iba alertado y golpeado sobre la visión y las previsiones que el propio comandante Chávez tenía de la operación a la cual se iba a enfrentar y la etapa que se nos pudiera venir encima y prácticamente la conversación de ese 6 en la madrugada bueno fue él dándome orientaciones de qué escenarios podrían venir y él me alertó me dijo la el arma principal de los enemigos de la patria va a ser la guerra económica en los años que están por venir ya él había estudiado eso no han podido en lo social gracias al milagro de las misiones grandes misión no han podido en lo político gracias a la conciencia de nuestro pueblo y sus valores no han podido en lo internacional así que van a adoptar el mecanismo del sabotaje de la guerra económica tratando de apoyarse nunca se imaginó el desplome de los precios petroleros tratando de apoyarse en las debilidades de la economía venezolana que apenas se está levantando hacia una nueva situación de fortaleza nunca tuvimos él no tuvo la visión de que podía venir un desplome del mercado petrolero y el precio petrolero a 100 dólares el barril entonces se pudiera venir como se nos vino en el año 2015 y 16 a 20 dólares el barril y me dijo en una madrugada difícil ya tú sabes Nicolás porque ya me lo había mandado adelantar ya tú sabes si llegara a pasarme algo toma las riendas de la revolución de la patria y haces esto y esto seguramente ante el silencio mío porque siempre yo me vi como un militante de la causa de la revolución y como un soldado de un comandante Hugo Chávez jamás tuve aspiraciones de ningún cargo en lo personal nunca jamás si fui diputado fue porque él me mandó si fui constituyente porque casi me obligó si volví a ser diputado y llegué a presidente de la asamblea porque él me mandó y me designó si fui canciller fue porque me trajo a su lado si luego del triunfo del 7 de octubre me puso como vicepresidente fue con la opinión diferente de mi parte inclusive porque la recomendación que le di fue otra cuando me pidió una recomendación seguramente viéndome compungido de dolor por solo pensar el perderlo y sorprendido me dijo como debe constar en las notas de Jorge Arreaza Nicolás ¿qué piensas tú? y yo le dije bueno comandante usted ordena aunque aspiro que eso no suceda y me dijo con la mirada aguileña que él siempre tuvo Nicolás prepárate porque ahora te toca a ti y no se me olvida jamás nunca jamás se me ha olvidado porque además cuando ya me tocó hace cuatro años y él lo hizo público a pesar de la opinión contraria nuestra de que no hablara de esos temas y nos dijo yo vine a hacer esto y lo voy a hacer porque en privado logramos convencerlo entre comillas de que no trotacara esos temas y solamente nos preparáramos para que él fuera a operarse y él me dijo no Nicolás esto va a ser necesario porque el enemigo va a utilizar mil intrigas para tratar de dividir las fuerzas revolucionarias y patrióticas y el enemigo debe de que y cómo deben continuar unidos ustedes en unión cívico-militar por eso hace cuatro años después de que una noche como esta era sábado 8 de diciembre nuestro comandante Hugo Chávez lanzó su último mensaje su última proclama su última orden aquí en esta Caracas bolivariana yo sentí que el destino ya estaba marcado pero que la orden que me estaba dando Nicolás ahora te toca a ti no la estaba dando a todos le estaba diciendo a la mujer al obrero al campesino al pescador al estudiante pueblo ahora te toca a ti mujer ahora te toca a ti hombre ahora te toca a ti joven ahora te toca a ti ahora nos toca a nosotros porque un proyecto revolucionario no es un tema de un hombre o de una persona un proyecto revolucionario o es de todo un pueblo o no lo es bastante habló el comandante Chávez sobre ese tema y bastante habló el comandante Fidel Castro Fidel llegó a los extremos de prohibir que se hagan instituciones o se nombren liceos escuelas y se hagan monumentos en homenaje a él para evitar cualquier desviación del culto a la personalidad duro Fidel ¿verdad? de todas maneras le vamos a seguir rindiendo honores y homenajes a Chávez y a Fidel porque sabemos que eran dos humildes seres humanos dos humildes soldados de nuestro pueblo y se merecen todos los honores todos los reconocimientos así que son cuatro años muy importante yo le digo a la vanguardia grande vanguardia que tenemos cívico militar a la vanguardia revolucionaria de la patria le digo son millones de hombres y mujeres a los invitados váyanse por las calles y hablen con nuestro pueblo nuestro pueblo habla con la verdad yo tengo una fe total infinita en el pueblo de Venezuela para cualquier escenario que nos toque vivir en el 2017 en el 2030 en el 2050 este pueblo sabrá conseguir los caminos de la dignidad y de la victoria tengan fe en el pueblo no se puede ser revolucionario y patriota sin tener fe absoluta en el pueblo no se puede pretender una revolución sin tener fe en las luces y en la moral de un pueblo moral y luces de un pueblo aprendamos a alimentarnos de la fe de un pueblo que resiste que lucha que llora que sufre pero que sabe que el único destino que tiene la patria es la continuidad de la revolución bolivariana para que siga habiendo patria como dijera nuestro comandante hace cuatro años un día como hoy hoy tenemos patria dijo el comandante Chávez que nadie se equivoque así que yo le pido a esa inmensa vanguardia política espiritual social del país que tomemos nota y que unamos la inteligencia colectiva la sabiduría la sabiduría colectiva de un país cívico militar que es la marca fundacional y de Bolívar y de Chávez para siempre en la historia de Venezuela cívico militar porque nuestra patria la fundó un ejército el ejército de Bolívar y la patria fue primero patria en armas primero fue ejército y después fue república y para que volviera a ser república tuvo que surgir un soldado Hugo Chávez para llevar la dignidad y el honor militar bolivariano como valor nacional yo le pido que tomen conciencia tomemos conciencia estamos ya a finales del año 2016 2016 hoy podemos sacar balance y ver lo que nos toca ahora mismo 2017 2018 2017 2018 son dos años decisivos para la expansión de la fuerza revolucionaria venezolana coincide de manera perfecta con el ciclo virtuoso que sacó a las tropas bolivarianas hace 200 años del marasmo de la división de la derrota de la dispersión coincide de manera mágica diríamos nosotros los que creemos en dios y creemos en las causalidades de la historia verdad general en jefe perez arcay las causalidades de los ciclos de historia hace 200 años libertador volvió de haití habíamos perdido la primera república por la división la falta de experiencia y el carácter elitesco del mando entonces de la primera república habíamos perdido la segunda república que costó tanto construirla y fundarla en la campaña admirable del año 1813 la campaña fugaz del libertador donde fue nombrado libertador de venezuela por primera vez en mérida y en caracas 1813 la segunda república la habíamos perdido a manos de un ejército popular de bobes quien se puso al frente del ejército de esclavos de negros de mestizos de mulatos que veían una amenaza en la oligarquía mantuana caraqueña quienes lo fundamental eran los líderes de esa república y solo Bolívar tuvo la visión de que a través de la igualdad podía haber el reencuentro para fundar una patria días tristes de derrota Bolívar casi fue asesinado en varias oportunidades en Cartagena en Jamaica se salvó como bien lo sabe nuestro primer actor Roque Valero vamos a dar un aplauso al diputado Roque Valero quien hizo una magnífica película Bolívar el hombre de las dificultades excelente película que hizo Roque Valero Roque hace un papel de un Bolívar muy muy venezolano muy de hoy inclusive con un gran sentido del humor muy sensible muy de calle muy humano alguna gente lo ha criticado porque dice que banalizó a Bolívar no humanizó a Bolívar humanizó a nuestro libertador y en su película excelente película la pueden buscar por YouTube ¿verdad? o por Netflix en Netflix lo pasan en la Villa del Cine también vende la película Bolívar el hombre tiene muchas dificultades Bolívar Bolívar se salva en Jamaica porque bueno está ocupado de otras tareas y los españoles logran captar con un agente polaco a un niño esclavo que trabajaba con Bolívar un niño ya crecido pues casi adolescente y bueno lo chantajean lo compran y le dan la tarea de asesinar al libertador en la casa donde se estaba quedando el libertador en Jamaica en Kingston y el libertador no llegó a la casa ese día se quedó haciendo otras cosas de la vida y llegó un patriota no recuerdo el nombre ahorita uno de los edecanes tengan cuidado los edecanes llegó un edecán y viendo la maca vacía del libertador se acostó a dormir y el asesino llegó y apuñaleó a mansalva a quien dormía en la maca del libertador y se retiró gritos escándalo y cuando el libertador llega al amanecer a su casa donde residía en su momento encuentra el escándalo al edecán muerto la sangre en el piso y se salvó y luego fue a Haití en Haití llegó con el rechazo de todos los oficiales nuestros héroes y próceres de la independencia los grandes de la independencia lo rechazaban porque él en Haití se comprometió con Alexander Petion de al llegar a Venezuela decretar la abolición de la esclavitud de nuestros abuelos africanos de nuestros abuelos negros quiero saludar muy especialmente al canciller de la república de Haití Pierre Rock un aplauso a Haití que viva Haití nosotros le debemos nuestra libertad a Haití Haití era en su época como Cuba hoy era la república Jacobina estaba ahí en el centro era el centro de la esperanza Haití donde se estaba dando la verdadera revolución francesa de la igualdad la libertad en fraternité Bolívar entonces logra rearmarse y volver en 1816 y las primeras jornadas son victoriosas y luego viene la diferencia entre los líderes y luego viene dificultades y vuelve el ki y luego vuelve lo cierto es que en 1816 con el regreso de Bolívar a Margarita con la liberación de la nueva Esparta comienza un ciclo victorioso de ascenso de la tercera y definitiva república independiente la república que fundó Bolívar y ese ciclo fue sostenido durante 10 años 1816 1826 de Haití a Ayacucho de Ayacucho al congreso de Panamá fue el ciclo virtuoso de expansión de fuerza victorioso de las armas de la república de Bolívar doscientos años después yo digo aquí hoy a cuatro años de la despedida de nuestro comandante Hugo Chávez y su proclama histórica ha empezado en Venezuela un nuevo ciclo de expansión de crecimiento de fuerzas victoriosas de la revolución bolivariana fundada por Hugo Chávez 2016 2026 y debemos prepararnos en el escenario que nos toque por eso le hablo a la conciencia de Venezuela le hablo a la conciencia de ustedes mujeres que llenan de amor nuestros hogares y que con amor levantan a nuestros hijos a ustedes les hablo mujeres de la patria a ustedes les hablo hombres que todos los días en las calles se restean por la paz de este país a ustedes les hablo jóvenes en el escenario que nos toque en los años por venir en Venezuela tiene que triunfar la revolución socialista la paz la soberanía la independencia de esta patria así nos toque tomar por los caminos que no queremos quiero que me entiendan invitados internacionales que tan valientemente defienden la causa de la revolución bolivariana en el mundo gracias hermanos que valentía que fortaleza que firmeza gracias a todos allá está el presidente Manuel Zelaya Mel Zelaya me dijeron que hoy contó un conjunto de testimonios de nuestra batalla contra el golpe de estado en Honduras ya lo vamos a escuchar desde ahí desde el golpe de Honduras empezó esta ofensiva imperialista porque compañero Rafael Correa nuestro gran presidente del Ecuador calificó todo esto como el plan como es que le decía exactamente para la restauración neoconservadora y ahora dice que no no solo es la restauración la restauración neoconservadora se transformó en un nuevo plan cóndor y nosotros decimos de Venezuela estamos de acuerdo con Rafael es uno de nuestros líderes va mucho más allá es la reconquista imperialista de los territorios de la América Latina y el Caribe para imponernos un modelo de dominación económica y política para 200 años más de neocolonialismo eso es lo que es que nadie se llame engaño que es un gobierno menos que es un gobierno más no es un plan imperial de fondo de gran calado para sacar de nuestras raíces ya definitivamente lo que demostramos nosotros todos estos años porque si bien es cierto la contraofensiva de ellos arrancó el 28 de junio del 2009 a los intelectuales que hacen estudio de estos temas la contraofensiva imperialista arrancó el 28 de junio del 2009 con el golpe de estado contra Honduras que era un golpe de estado contra el ALBA entonces que iba creciendo expandiendo su capacidad de llevar salud educación amor y vida a los pueblos y esa contraofensiva siguió con el golpe de estado el 30 de septiembre del 2010 contra el compañero Rafael Correa y continuó el 21 de junio del 2012 con el golpe de estado contra el compañero Fernando Lugo en Paraguay Fernando Lugo en ese momento era el presidente de la Unión de Naciones Suramericanas así que si el golpe contra Zelaya fue contra el ALBA el golpe contra el padre Monseñor Fernando Lugo fue contra UNASUR y luego continuó o coincidió con cosas extrañas que deben ser analizadas por la ciencia están siendo analizadas de pronto se enfermaron todos nuestros líderes de pronto se murió apenas con 60 años Néstor King de la Argentina de un día para otro de pronto se enfermaron de cáncer Hugo Chávez Lula da Silva Dilma Rousseff Fernando Lugo entre los que me acuerdo ahora el liderazgo que refundó la patria con sus banderas de dignidad de pronto o es derrocado o se enfermaron todos y en el 2012 nosotros tenemos bueno a finalizar hace cuatro años al finalizar ese año lo que sucedió el agravamiento de la enfermedad de nuestro comandante Chávez y 2013 la pérdida física del comandante Chávez 5 de marzo 2013 4 y 25 de la tarde la historia de América Latina recibió un hachazo en el mero centro del corazón hubo quienes no lo entendieron en su momento nosotros lo entendimos debe ser por el peso que nos dejó y la responsabilidad creo que lo entendimos más rápido la pérdida de Hugo Chávez significaba un punto de inflexión en la contraofensiva imperialista porque ellos se envalentonaron y dijeron ha llegado la hora de ir por todos en primer lugar por Venezuela por eso empezaron ellos diciendo no Maduro no aguanta una semana Maduro se quiebra escribían artículos por ahí Maduro es sindicalista y se va a negociar no lo decían todavía lo dicen no los sindicalistas están acostumbrados a negociar ese negocio se asusta cuando vea lo grande Maduro se asusta no lo dicen todavía algunos traidores que andan por ahí pocos traidores eso sí y de baja calaña que andan por ahí son poquitos traidor te dije y tú sabes a quién le estoy diciendo traidor la soledad de la traición quedarás por siempre la muerte del comandante Chávez estoy seguro compañeros militares estrategas que son en el mapa de la contraofensiva imperialista significó un disparador de la ofensiva contra todos allí se decidió toda la ofensiva que hoy está en marcha ellos contra nosotros el proyecto imperial contra el proyecto de dignidad de unión de justicia social de felicidad de los pueblos de la América Latina y el Caribe porque esto es una batalla continental nadie crea que esto es una batalla por ganar una elección aquí en Venezuela o perder una elección a no sé dónde es una batalla donde el continente se libera todos unidos o nos dominan a todos todos hundidos es así son balances que tenemos que hacer en un día tan significativo como hoy 8 de diciembre 4 años después uno de los objetivos centrales del imperio es quebrar por cualquier vía y cualquier método la vanguardia sólida del continente necesitaban desarticular el eje Caracas Brasilia Buenos Aires por ahí vía la querida hermana compañera embajadora de la dignidad Alicia Castro anda por ahí Alicia camarada y Carlos Aznare también de Argentina andan por ahí no poca cosa nos han hecho no es poca cosa con el proceso de ataque y desgaste de Cristina en su momento aunque Cristina ahorita con todo lo que ha hecho Macri en un año si nosotros decimos en Venezuela de la asamblea nacional que la asamblea nacional la decoburguesa oligárquica es un fracaso un retroceso para el país yo creo que el pueblo argentino fácil puede decir que Macri ha demacrado la sociedad a niveles no vistos en los últimos 12 años ha destrozado la Argentina la ha entregado a las fuerzas financieras del mundo y ha elevado el desempleo la pobreza y la miseria a niveles no vistos desde la década de los 90 empeñado como está en instalar un modelo económico excluyente salvaje neoliberal explotador de la patria explotador del pueblo trabajador expoliador resultado fue que ganó con con un margen pequeño pero se posicionaron en Argentina y campaña tan brutal le hicieron la Cristina no podía postularse a una reelección y al pasar de un año hoy vemos un florecimiento a niveles impresionantes del movimiento y del poder popular en Argentina y a Cristina crecida crecida creciendo 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 casi como un mito viviente esa hija de Perón y de Evo de Evita perdón esa esa digna heredera de Evita pareciera la Evita del siglo 21 Cristina ¿verdad? o uno la ve tan valiente Cristina tan brillante tan inteligente tan decidida no le tiene miedo a nada ni a nadie y en Brasil apelaron a un golpe de estado son capaces de todo son capaces como dicen algunos sectores en Brasil de si les fracasa como le está fracasando Michel Temer dar un golpe de estado tradicional e imponer una dictadura ya quitándose lo que tenga que quitarse pero lo peor no es el golpe de estado compañeros compañeras militantes populares dirigentes populares de las VCH de los CLAP de los consejos comunales lo más grave es lo que están haciendo hoy seguro ustedes ninguno sabe porque a veces no llevamos lo que tenemos que llevar en Brasil el gobierno golpista de Michel Temer aprobó en primera discusión en el Senado una reforma de la constitución que no va a consulta popular donde prohíbe por mandato constitucional golpista prohíbe atención Venezuela para que ustedes sepan el modelo que quiere imponer la derecha en el continente prohíbe el aumento de la inversión y el gasto público en salario pensiones salud educación vivienda por 20 años no podrá haber aumentos salariales en 20 años ni aumento de pensiones ni aumento de salud pública ni aumento de educación quiere decir que la educación la salud pública morirá en Brasil y lo primero que hizo el gobierno golpista de la derecha imperialista de Michel Temer fue eliminar lo que en Venezuela es la gran misión vivienda Venezuela que era el plan de Lula y de Dilma para construir viviendas para el pueblo fue lo primero que eliminaron de un plumazo y le redujeron todo la el presupuesto a lo que podría ser en Brasil barrio nuevo barrio tricolor la salud pública comunitaria de barrio de hogar y ahora imagínense ustedes yo les voy a poner un ejemplo medio loco pero raro pero creo que útil imagínense ustedes que yo propusiera que se metiera en la constitución padrino una reforma para prohibir el gasto en salud educación prohibir los aumentos de pensiones de salario eliminar la gran misión vivienda Venezuela ¿qué pensarían ustedes? ¿qué harían ustedes? se van para la calle ¿verdad? ¡rebelión! ¡rebelión! es un ejemplo loco lo dije porque jamás en la vida nosotros los revolucionarios y yo Nicolás Maduro como presidente del pueblo jamás en la vida jamás ni lo pensaría al contrario lo que hemos hecho es ampliar la inversión social en medio de la guerra económica la inversión en vivienda la inversión en salud en educación proteger la creación de empleo defender el salario las pensiones nosotros somos un mundo ellos son otro nosotros somos un modelo humano humanista incluyente cristiano cristiano bolivariano ellos son otro modelo el modelo excluyente elitesco de los multimillonarios del imperialismo de las transnacionales esos son ellos yo estoy seguro que ninguno de ustedes sabían que eso se estaba haciendo en Brasil tenemos que difundir más Ernesto por las redes sociales se enteran pero eso es lo que se está haciendo en Brasil hoy no lo han terminado de aprobar pero amenazan al pueblo brasileño no le paran bola a nadie compadre por eso esos presidentes como Micheleti ¿dónde está Micheleti? son presidentes sicarios ustedes conocen la canción Sicario de Rubén Blades ¿verdad? quítenle el nombre del sicario y pónganle Micheleti Michel Temer Franco de Paraguay o Mauricio Macri son para saquear asesinar al pueblo imponerle un modelo y después se van a disfrutar sus riquezas al exterior son presidentes sicarios como Ramos Alú correcto bueno no voy a decir eso porque estamos en horario infantil pero son eso estoy seguro estoy de acuerdo aprobado como Ramos Alú Ramos Alú creía que iba a ser presidente de la república este año y dentro de tres semanas deja de ser presidente de la asamblea nacional se va se va Ramos Alú se va Ramos Alú se va Ramos Alú compadre se va Ramos Alú se va entonces una contraofensiva con un mando se llama Nicolás Alú Alú está claro que no va aquí el presidente se llama Nicolás Alú Alú está claro que no va aquí el presidente se llama Nicolás fíjense 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 todo esto tiene que abonar en la conciencia tenemos que creer en la palabra en la verdad en la conciencia y tenemos que llevar esa palabra esa verdad esa moral a la conciencia de los humildes de los trabajadores de la gente de la calle del pueblo incansable todos los días líderes lideresas todos los días lo más importante de nuestra función y nuestra labor es crear conciencia llevar la verdad estamos ante una amenaza imperialista estamos ante una amenaza de que le quiten todo al pueblo donde ellos son gobierno represión y le roban todos sus derechos llegan al extremo lo que está haciendo Michel Temer en Brasil no lo hizo ni Pinochet en Chile no se atrevió a hacerlo Pinochet quitarle el derecho al empleo al aumento salarial al aumento de pensiones a la salud pública a la educación y a la vivienda a un pueblo que se lo dio Lula que se lo dio Dilma eso se llama un crimen eso es un crimen social en Brasil se está cometiendo un crimen social por este sicario Michel Temer contra nuestro hermano pueblo del Brasil hasta portugués hablan aquí en la consigna son las redes sociales la gente está actualizada está pegando la constipación pero nosotros mira aquí estamos pues de pie estamos de pie y no solo que estamos de pie camaradas y camarados sino que estamos fuertes claros en la mente dispuestos y listos para echar el resto y lanzar una contraofensiva demoledora que recupere el poder de la revolución bolivariana y que anime la lucha en otros términos de los patriotas y revolucionarios de nuestra América cada quien a cumplir lo que le toca dos años ¿verdad? 2013-2014 para procesar el golpe para reposicionar la fuerza para reorganizarnos los dos primeros años sin lugar a duda es cuando arranca la guerra económica alertada denunciada con prueba por parte de la dirección de la revolución bolivariana a tiempo y ellos anunciaron su plan desde el propio abril 2013 11 muertos por culpa del señor Capriles Radonqui asesino criminal abril luego no pudieron más porque los neutralizamos y los derrotamos pero luego se prepararon porque ellos iban a derrocar la revolución en las elecciones municipales del 2013 y obtuvimos una grandiosa victoria política electoral y moral aquel diciembre 2013 y no se pararon como decimos aquí en el largor de calle en la calle decimos o decíamos no sé ahora la juventud no se pararon en artículos todavía se dice no respetaron yo llamé al diálogo al trabajo conjunto y no se pararon en el artículo compadre y estaba empezando el mes de enero y convocaron a una insurrección a las guarimbas para derrocar por la vía violenta el gobierno legítimo victorioso de Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana no quisieron entablar la palabra y el trabajo conjunto por el país no quisieron y en el 2014 tuvimos seis meses enfrentando una insurrección violenta de los sectores de la derecha y la oligarquía desde el mes de enero hasta junio julio por allá 43 muertos 900 heridos 280 de estos heridos quedaron con grave situación de discapacidad la gran mayoría jóvenes como los jóvenes motorizados que fueron degollados por las guayas de la muerte de la MUT o como los oficiales de nuestra fuerza armada que fueron asesinados por francotiradores y de esa batalla con estos resultados penosos salimos victoriosos porque tenemos que decirlo hoy dos años después la revolución bolivariana contuvo neutralizó y derrotó el intento de derrocarla a través de la guarimba por parte del gobierno de Barat Obama salieron miren salieron durante los meses de febrero marzo abril no había un evento internacional la entrega de los grandmys de los oscars de no sé qué cosa en el mundo que no saliera uno dos tres artistas famosos se acuerdan con aquella pancarta sos venezuela yo se lo comenté a un presidente de un gran país del mundo no voy a decir su nombre que lo visité nos vimos y se lo comenté y me dijo eso solo lo puede hacer un poder en el mundo coordinar esa campaña en todas las televisoras en toda la prensa 84 diarios de américa latina y el caribe sacaban una gran página una página entera todos los días contra venezuela las guarimbas maduro el dictador y salían los famosos sos venezuela todos los días eso solo lo puede hacer un poder nicolás me dijo él me dice nicolás yo le digo presidente porque lo conozco de hace tiempo y todavía lo veo como cuando era canciller conservo ese espíritu juvenil casi de niño eso solo lo puede hacer un poder en el mundo y es el poder del gobierno de los estados unidos de norteamérica que son los que pagan y saben hacer ese tipo de campaña por eso es mucho decir y nos llena de orgullo que habiéndonos aplicado todas las formas de guerra psicológica política violencia internacional campaña venezuela venezuela salió victoriosa en el año 2014 de las guarimbas y después 2015 2016 no provoquemos 2015 2016 fueron dos años como lo hemos vivido saben ustedes de guerra económica salvaje nacional internacional yo le decía a aristóbulo ahorita un aplauso para el profe saludito al profe el profe el profe más nada pero que el saludo al profe no es ese el saludo al profe es el profe el profe el profe el profe el profe el saludo cuando el daba clase en las escuelas ahí viene el profe nosotros lo conocíamos ahí viene el profe y ya sabemos que era aristóbulo ¿verdad? miren si los dos primeros años fueron de escarceo duro y tuvimos una gran victoria electoral y tuvimos una gran victoria moral de la justicia en las calles y una gran victoria internacional 2015-2016 ha sido años de desesperación oligárquica de arremetida económica financiera comercial y yo le decía y yo le decía al profe que además de modalidades de guerra económica como le aplicaron a Joao Goulart como le aplicaron a Jacobo Arbenz como le aplicaron a nuestro hermano presidente Salvador Allende aquí está el senador Navarro hijo de Salvador Allende ¡Viva Chile carajo! ¡Viva Allende! además de los métodos de guerra económica que hemos enfrentado uno por uno duros en Venezuela se ha instalado dirigido desde Miami y desde Colombia un modelo un modelo económico salvaje explotador parasitario especulador ladrón hambriador del pueblo lo han instalado a través de distintos mecanismos así que en Venezuela hermanos y creo que lo más importante que yo pudiera decir esta noche de cuatro años de unidad lucha batalla y victoria y así se los confieso lo más importante que yo puedo decir hoy a ustedes para abonar la conciencia nacional y para preparar los planes de ofensiva 2017-2018 es que en Venezuela estamos en pugna dos poderes el poder de la oligarquía proimperialista y el poder de un pueblo y de un país que quiere avanzar sobre su propio trabajo sobre su propio esfuerzo es una pugna dura cruda total no hay media extinta y el escenario de esa pugna es la economía y se expresa en dos modelos el modelo de ellos dirigido desde Miami por Dollar Today secundado por su fuerza política en Venezuela y dirigido desde Colombia desde Maicao y desde Cúcuta empezó como una gran operación de contrabando hace tres años y ahora va ya por el ataque y robo de la moneda el papel moneda por el ataque del valor del Bolívar es una guerra salvaje de características definitorias su modelo parasitario ladrón especulativo que no lo pueden imponer desde el gobierno porque aquí gobierna el pueblo en Brasil y en Argentina lo imponen desde el gobierno y nuestro modelo digo nuestro modelo atención compañeros compañeras el modelo de la patria el modelo de todo un país que es el modelo que reivindica el derecho a que la riqueza se crea a través del trabajo y que se respete los niveles de producción productividad ingreso y participación en la riqueza nacional de todo un pueblo de todo un país es el modelo que encarna el desarrollo de nuevos motores que se integren con su propia fuerza para crear la riqueza que satisfaga las necesidades crecientes de un pueblo es un modelo que se define en la práctica como solidario incluyente es un modelo que ha permitido este año llevar la inversión social de la riqueza general del país del 60% a más del 70% de los ingresos y la riqueza nacional es un modelo que cree en la generación de empleo útil en la defensa del empleo en la generación de ingresos y en la defensa del ingreso y de las pensiones es un modelo que se basa en la expansión de la inversión de la educación pública de la cultura de la salud pública del derecho a la vivienda de los derechos sociales del pueblo son los modelos tan en pugna en la calle todos los días en la realidad ellos han logrado imponer en un alto grado con el apoyo de la oligarquía y los medios de comunicación mecanismos perversos y nosotros defendiendo al pueblo por eso he dicho la agenda Carabobo camarada Ricardo Menéndez te hago responsable a ti y al vicepresidente Aristóbulo Isturi de la formulación final de la agenda de ofensiva Carabobo 2017 2018 porque nosotros tenemos que jurarlo como lo hice yo hace cuatro años y lo hicimos entre todos cuando juramos es para cumplir con nuestra propia vida tenemos que jurar que vamos a derrotar la guerra y el modelo de guerra económico de la oligarquía pase lo que pase en el 2017 2018 con producción productividad con la ley en la mano con el castigo oportuno con el poder popular no podemos aceptar tenemos que liberar el país de vestigios de esa guerra tomen nota liberar el país cuadra por cuadra fábrica por fábrica sector por sector motor por motor liberarlo o son ellos o es un pueblo o es un país entero yo agradezco de corazón lo hago agradezco las manifestaciones que distintos sectores económicos empresariales del país han hecho de rechazo a estos modelos de guerra porque ellos mismos están alarmados y que buscan ellos quebrar a Venezuela que han hecho ellos en los últimos meses compañeros visitantes queridos y hermanos de áfrica américa latina el caribe estados unidos europa asia oceanía que brutal ahora el ataque cibernético hace una semana tiraron un ataque cibernético porque se han robado el papel moneda seguro ustedes intelectuales y historiadores saben que lo mismo le hicieron a la revolución bolchevique y a otras revoluciones les robaron el papel moneda para crearles un quiebre y un vacío en el proceso de intercambio de mercancía no lo han logrado en Venezuela porque existe el dinero electrónico y un altísimo porcentaje yo no sé si los ministros me pudieran confirmar el porcentaje de transacciones del país se hacen ya con una tarjeta ¿verdad? si usted va a hacer un pago donde sea usted va y con esa tarjeta está sustituido el papel moneda ¿verdad? ¿qué porcentaje de actividades y transacciones se hará en el país a través del pago electrónico? el 80 porcentaje ¿qué crees tú? un 70% dicen los expertos del gobierno en la materia corrijo la cifra un 70% papila vale un aplauso aquí al camarada del micrófono lo que se tiró fue 100 metros en 9 segundos está bien gracias camarada así que se trabaja cada quien cumpliendo su cosa con moral con ímpetu con espíritu gracias puede retirarse camarada y de dónde nos roban el papel moneda de Cúcuta y de Maicao papá de Colombia estamos haciendo gestiones intensas y yo debo hablar mañana con el presidente santo para exigirle al gobierno de Colombia que castigue a los traficantes de papel moneda que de manera vulgar se llevan el papel moneda de Venezuela y lo comercian en las calles como que fuera que estuvieran vendiendo una Coca-Cola a todos los que capturamos aquí van presos como quieren ustedes y dicen ustedes porque eso es delito grave delito entonces el viernes pasado familiares del señor Ramos Alup utilizando sus contactos en la banca dejaron sin servicio a un porcentaje muy alto casi el 40% de los tarjetavientes del país jugando con fuego están todos presos todos están en los tribunales y van para la cárcel a pagar por traición por sabotaje ese mismo día los capturamos son familiares del diputado Ramos Alup los responsables del ataque al credicar lo tengo que decir yo para que ustedes lo sepan y van a ir presos otros más tienen que ir compadre y si yo encontrara alguna prueba lo agarraría preso él también por flagrancia viejito loco bien todo tiene su tiempo en la vida y eso llegará pero además nosotros queridos hermanos con el petróleo a 20 para que ustedes vean el éxito del sistema del estado de bienestar de las misiones y grandes misiones socialistas venezolanas petróleo a 20 hubo días en que tuvimos que pagar por vender petróleo y donde está la tasa de desempleo en venezuela baja este año debe cerrar a casi los niveles del año pasado récord mundial donde está el nivel de pobreza lo mantenemos bajo y creo que vamos a bajarlo un poquito un pelín este año también de las miserias los niveles de escolarización en la educación aumentando rumbo al 90 y pico por ciento la construcción de vivienda se vio afectada por la falta de dólares pero vamos a romper récord y va a ser el año que más construcción de vivienda ha habido en venezuela en 100 años en la historia económica venezolana ya vamos por un millón 250 mil viviendas rumbo a las 300 mil viviendas solo de este año todo lo que depende del estado del gobierno de la revolución se mantiene o va viento en popa todo lo que depende del sector de la burguesía del sector privado lo tiene en el campo del bachakerismo de la especulación del robo se los condena a la gente dos modelos que va a prevalecer cuál de dos modelos debe vencer la historia está en pleno desarrollo como diría walter martínez en el mejor programa de la televisión mundial dossier fíjense este dato que les voy a dar nosotros tenemos un bloqueo financiero dirigido por el departamento del tesoro de los estados unidos la orden la orden es ni un dólar a Venezuela y nosotros en los últimos 20 meses compañeros compañeras ustedes saben la cifra que hemos pagado de intereses de deuda o de capital de deuda 60 mil millones de dólares a tiempo buena paga es Venezuela eso sí haciendo de tripas corazón y J.P. Morgan sabiendo esto hace dos semanas un día declaró que Venezuela entró en default una guerra inclemente compadre y J.P. Morgan no se ha ¿cómo se llama? ha desmentido ni ha pedido disculpas 2015 2016 han sido años brutales dudo que otra revolución o dudo que otro país pudiera aguantar la arremetida internacional y nacional que en el campo económico financiero y monetario nosotros hemos enfrentado soportado y vamos a superar y aquí está Venezuela de pie firme con una sonrisa con una esperanza con un sueño con una convicción de patria échame una tomita ahí vale tenía el gorro torcido parecía no estoy bien así estoy sudando la constipación ¿no ves cómo sudo? constipación dura bueno 2015 2016 2016 pero 2017 2018 tiene que ser el año en que desmontemos cuchen camaradas sobre todo los que tienen puestos de mando en la economía 2017 2018 es decir ya tienen que ser los años que desmontemos neutralicemos sustituyamos y derrotemos y derrotemos el modelo económico capitalista salvaje el modelo de guerra que nos han instaurado al interior de Venezuela al interior de nuestra economía tenemos que ser audaces firmes ir directo al corazón todos los sectores privados así lo digo hoy aquí que se quieran sumar a este esfuerzo productivo a través de la agenda económica bolivariana y se quieran sumar a este esfuerzo de construir un país para todos de prosperidad económica de creación de riqueza les hago un llamado a tiempo 8 de diciembre 2016 después no se quejen porque los sectores que continúen integrados al modelo de guerra económica vamos por ellos tenemos que ir a una transformación total sin vacilaciones sin dudas y yo pido el apoyo del pueblo en primer lugar su comprensión su amor su inteligencia su audacia ahí tenemos los instrumentos para eso Aristóbulo compañero Ricardo es ofensiva no soy militar de carrera aunque soy militar de corazón de alma de pensamiento soy militar bolivariano patriota chavista pero sé que las técnicas de preparación de una ofensiva está la preparación física psicológica organizativa prepárense físicamente compañero prepárense psicológicamente porque nuestro destino tiene que ser uno solo bastante esfuerzo hemos hecho bastante sacrificio ha pasado el pueblo con los clap hemos hecho el sacrificio llevadero con las misiones y grandes visiones sobre todo la gran misión hogares de la patria que ha nacido este año lo hemos hecho llevadero pero tenemos que pasar de la resistencia y el sacrificio a la ofensiva total de la producción y de la felicidad social no hay alternativa como una vez me dijera Fidel Castro en una carta la victoria no tiene alternativa o vamos a una victoria total en el campo económico social y poder en las manos de los patriotas y de los revolucionarios así que ya para terminar la parte que estamos haciendo en cadena nacional para dar paso donde se están desarrollando los juegos de béisbol que nadie pierda el tiempo ni un segundo vamos a preparar el plan para proteger dejen el saboteo por favor levanten la mano los caraquistas habrá más gallaneros aquí y de cardenales de lara de la guaira siles de la guaira y pro madallanera así que preparémonos compatriotas hermanos hermanas tenemos que prepararnos para lograr ese sueño esa esperanza hermosa de dos años de recuperación productiva económica de romper y cortar las manos a todos los sistemas distributivos y de fijación de precios especulativos ahí está el corazón de nuestra victoria y tenemos los instrumentos para lo productivo los 15 motores de la agenda económica bolivariana plan método metas equipo y hoja de ruta mes por mes Ricardo Menéndez plan método metas equipo y hoja de ruta de cada uno de los 15 motores y de los submotores en segundo lugar la gran misión abastecimiento soberano compañero Vladimir Padrino López jefe de la gran misión abastecimiento soberano plan ofensivo concreto en esos tres motores agroalimentario farmacéutico e industrial con los CPT antes de que termine el año yo quiero una jornada de trabajo concreto no un acto para pegar los discursos no con los 850 consejos productivos de trabajadores de las 850 empresas fundamentales del país para ver lo productivo los insumos cuánto necesitan en bolívares en dólares materia prima para verlo todo compadre vamos a hacerlo compañero Juan Aria Juan Aria quiero felicitar a Juan Aria por su papel en el proceso de recuperación de todo el entramado industrial del Estado de las empresas básicas y socialistas del país hagan un plan detallado concreto pero concreto realista tenemos miren compañeros internacionalistas que están presentes Venezuela tiene un aparato industrial se pierde de vista oyeron tenemos todo para la recuperación ah pero producimos y entonces una cosa con mira yo no sé a veces se lo digo se lo digo con desazón para no decir una palabra como que es la que me saldría del corazón ahorita producimos hacemos el milagro a veces de que lleguen los insumos y luego el producto termina en mano de un camión de una mafia que se lo lleva para Colombia o lo bachaquea tenemos que buscar la solución en el campo de la economía de mercado y libre mercado no está la solución la solución está en el campo de la construcción de los nuevos mecanismos distributivos y de fijación de precios reales del país lo he dicho durante cuatro años no lo hemos hecho no lo hemos logrado y pudiera decir la gran debilidad que hoy tenemos si ustedes me dicen cuál es la debilidad del proceso revolucionario en lo económico es que la burguesía parasitaria controla los procesos distributivos y de fijación de precios y está robando al pueblo en nuestras narices en nuestra cara están robando al pueblo están robando al pueblo en nuestra cara tenemos que gobernar la economía y ahorita tenemos más recursos no sólo por el logro del acuerdo de los PEP que va a estabilizar un precio regular mejor todavía no es justo el precio que tenemos del petróleo regular 5 regulanzón como dice pero por otras vías vamos consiguiendo los recursos para poder pagar las importaciones a una escala superior de la que necesita Venezuela este año nosotros pasamos compañeros de 3.500 millones de dólares en importaciones mensuales a 100 millones de dólares en importaciones mensuales casi un periodo especial dramático ¿verdad? y hemos logrado con la agenda económica bolivariana que todos los motores están en marcha toda la economía está produciendo ah que podemos pasar del 40% al 80% a nivel productivo sí pero eso amerita un plan detallado y en la gran misión abastecimiento soberano yo tengo toda mi esperanza toda mi fe para construir desde allí un nuevo sistema productivo distributivo garantizado controlado y de fijación de precios justos para los productos de nuestro pueblo y desgajar el modelo del dólar today que se quede en el vacío que ellos pongan la cifra que le dé la gana porque aquí en Venezuela producimos lo que necesita el país y tiene el precio justo de acuerdo al costo de producción eso es de cajón compadre es de cajón y el tercer gran instrumento que tenemos los CLAP el milagro la bomba atómica el secreto de la revolución bolivariana la gran fortaleza de los años por venir los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP 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 esa es la clave de un guaguancó y ahí hay un plan que tenemos que garantizarlo camarada para llegar tenemos que garantizarlo con nuestro sudor y nuestras lágrimas la logística nosotros estamos llegando a casi dos millones de familias con los CLAP mi meta es llegar en enero ya a cuatro millones de familias de manera estable seguro con calidad de productos alimentarios y de limpieza e higiene del hogar llevar la batalla contra la especulación y el dólar tudey al hogar y ganarla en el hogar en la comunidad esa es la estrategia de los CLAP para quien no la haya entendido si no fuera por los CLAP compañeros internacionalistas hubiéramos entrado en escenarios duros y quizás estuviéramos ya con un fusil por aquí entre montañas barrios y calles batallando como se batalló en Stalingrado por Venezuela no estoy exagerando una de mis últimas conversaciones con Fidel Castro nuestro comandante en jefe me explicó durante una hora la batalla de Stalingrado y después yo me fui pensando porque él explicaba cosas a uno para que cada quien se llevara y sacara sus propias conclusiones quizás porque nosotros nunca nos vamos a entregar yo nunca me voy a rendir nunca voy a traicionar a este pueblo ni nunca me voy a entregar jamás bajo ningún escenario sea el que venga y así cuando digo yo digo nosotros digo nosotras digo un pueblo por eso por eso la consigna más famosa la que ustedes saben que sale en todos los actos de hace tiempo de un pueblo guerrero que anda mira como decía la canciller en la rueda de prensa ayer es un pueblo guerrero que anda tranquilito porque nuestros llamados a la paz se nos va a entregar a la paz el pueblo es un pueblo ¡El pueblo unido! 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 Perfecto, estoy sudando la constipación pero a millón oyeron, pero es sabroso, tomando aquí caldito de pollo y manzanilla, son lo mejor para esto, caldito de pollo y manzanilla. No, Moringa sirve para otra cosa. Miren, los CLAP, como sea camarada, que estás hablando con la manga, pues de repente veo a Marcos Torriquez hablando con la manga, se me volvió loco el hombre, dije, tanta presión debe ser. Está como los equipos de seguridad, va llegando Samuro 1, Samuro 1. El CLAP con su fuerza inaudita, el CLAP con las familias, con la comunidad, con los consejos comunales, con una mujer, con el Frente Francisco de Miranda, con la VCH, los CLAP con el poder de las bases. Los CLAP revolucionarios del socialismo del siglo XXI venezolano, los CLAP llegaron para quedarse para siempre y ser el poder del pueblo en el barrio. Los CLAP casi son como los CDR que defendieron y salvaron a Cuba. Casi los CLAP para el abastecimiento, romper las cadenas especulativas de bachakerismo y para la producción, cada CLAP debe tener su proyecto productivo. Tenemos 26.000 CLAP, debemos hacer un esfuerzo gigantesco, pero gigantesco, camarada. Así como hacemos un esfuerzo para pagar 60.000 millones de dólares en 20 meses, milagro, ¿verdad? Debemos hacer un esfuerzo para invertir miles de millones de bolívares y millones de dólares para que todos los CLAP del país tengan su proyecto socioproductivo. Produzcan su alimento, sus vegetales, sus verduras, sus frutas, sus animales, su ropa, todos los CLAP. ¡Es lo que llaman en términos estratégicos militares! A ver si me acuerdo, padrino. Una aproximación estratégica desde varios flancos. ¿Cómo es la cosa? Una aproximación, otra vez. Es una aproximación desde distintas direcciones de aproximación, mi doctor. Por favor, tomen el concepto, por favor. Para la planificación de su agenda concreta de acción, las acá, en cada CLAP, en cada corredor, en cada urbanismo, en cada fábrica, en cada campo. Es una aproximación desde distintas direcciones de aproximación. ¿Cuál es la aproximación? Hacia el objetivo. Que es estabilizar la economía, estabilizar la economía familiar, satisfacer y tener tranquila a la familia. ¿Cuál es el objetivo? Derrotar la guerra económica y llevar a Venezuela a la prosperidad económica. Entonces nos vamos aproximando desde distintas direcciones de aproximación. Una, la agenda económica bolivariana, produciendo más, resolviendo los problemas de los insumos, las inversiones. Otra, la gran misión de abastecimiento soberano, dándole en el corazón a la guerra económica, que le quita la comida, las medicinas y todo al pueblo. La gran misión de abastecimiento soberano en las fábricas, donde se produce, en el campo. Y la otra dirección de aproximación, los CLAP, el milagro venezolano. Si yo digo que nuestra gran debilidad es el sistema de distribución, quien compensa eso con creces, como dijera el Che Guevara, quien compensa con creces esa debilidad, es el pueblo organizado en los CLAP, que hace milagro de dar mucho con poco a la familia venezolana, de llevarle amor al hogar, de llevarle un abrazo al hogar. Porque cuando llega el abastecimiento al hogar, a través de los CLAP, primero llega el amor, la sonrisa, la compañía, la solidaridad, la alegría, el canto conjunto, el cafecito en la sala. Es un milagro, carajo, es el milagro de la revolución bolivariana. Los CLAP, nacido este año 2016. Y así, con esos tres instrumentos, debemos llevar, mira, con la misma dedicación. Ustedes no saben el tiempo que le dedicamos a conseguir 60 mil millones para pagar eso. Ustedes no saben, Miguelón, saludo al ministro Miguelón, de República Dominicana. Amigo de los grandes merengueros, un aplauso, ¿vale? Merenguero y salsero. El Miguelón, gran amigo de nuestro comandante Chávez. Ustedes no saben las horas que le hemos dedicado y las cosas que hemos hecho este año con el sabotaje de la Asamblea Nacional para que Venezuela se declarara en default. Y donde yo le digo a los empresarios, otra vez, como les dije el sábado, es que si Venezuela hubiera llegado al default, los empresarios venezolanos hubieran salido ganando. Marcos Torres, dime tú. Les hubieran embarcado los bienes, los barcos, los carros, las mercancías, el dinero, las cuentas bancarias en el mundo. Porque ahí pasa como cuando hay una guerra. Cuando invadieron Irak o Libia, las bombas no diferenciaban entre quién era del gobierno y quién era de la oposición. Las bombas mataron a todos. Si algún día Ramos Aluc y esa derecha maltrecha llegaran a hacerle un daño a Venezuela o no lo hubieran hecho, las bombas financieras hubieran llegado a las cuentas de los multimillonarios venezolanos en primer lugar. Porque este pueblo no tiene cuentas en el exterior. Ellos no piensan eso porque están como locos de odio. Yo sé gente que está loca de odio. Es una minoría para hacer daño. Entonces alguno de ustedes va a comprar un producto. Ahora en diciembre se quieren comprar, por ejemplo, ¿qué les digo? Un juego de comedor. No pueden. Porque aparece alguien que es dueño de un establecimiento con mucho odio. Aquí se venden dólares. O miento. No lo están haciendo. Y están obrando contra quién, contra el pueblo. Están violando la ley de Dios. De no robarás. Están robando a su propio pueblo. Y quien roba a su propio pueblo. Su destino. Es muy triste para no decir lo peor. Estos especuladores quizás crean que con unos realitos por aquí y unos realitos por allá van a ser felices. Felices más nunca en la vida. Los que celebran el robo, la especulación, sencillamente van a ser condenados por siempre por la ley de Dios. Así lo creo. Y así está en la Biblia. Así está marcado a los que roban al pueblo. Entonces, camaradas, por favor. Camaradas. Se los pido con la misma vehemencia que Hugo Chávez nos pidió hace cuatro años que mantuviéramos la patria viva. Con la misma vehemencia. Preparémonos para ganar la batalla contra el modelo económico neoliberal salvaje de guerra que nos han instalado desde Cúcuta, desde Colombia, desde Miami. Porque es desde Colombia que se conpira contra Venezuela. Preparémonos. Pero mira, embraquetémonos. Para avanzar en la aproximación en varias direcciones hacia el mismo objetivo. Y con el mismo espíritu que conseguimos los 60 mil millones de dólares, consigamos el doble para invertir en los CLAP. En el CLAP de Lidice aquí. En el CLAP del Calvario, de San Martín, de la calle 14 del Valle donde yo viví. En el CLAP de La Vega, de Catia, de Antímano. En los CLAP del 23 de Enero. En los CLAP de Portuguesa, de Guarico, de Yaracuy. De Cogedes, del Zulia, de Bolívar, de Monaga, de Anzuategui. En los CLAP de toda la patria. Creamos en los CLAP. Por eso mi consigna. Todo el poder para los CLAP. Con los CLAP lo podremos todo. Sin los CLAP no se podrá nunca nada. Complemento a la consigna. Ernesto Villegas. Tú que te la has de creador de consigna. Con todo el poder para los CLAP. Con los CLAP lo podremos todo. Haremos milagros. Sin los CLAP no podremos nada. Camarada. Camarada. Quedó bonita, ¿verdad? Bueno, ponle musiquita pues. Bueno, camarada. Prepáremonos entonces. Yo voy a despedir la cadena. Seguimos en evento porque tenemos que escuchar a nuestros invitados internacionales. Darles un abrazo. Y voy a despedir la cadena pidiendo el video que ahorita pasamos. Está muy hermoso. Yo quiero que lo volvamos a compartir. Y recordemos casi a la misma hora que hace cuatro años el comandante Hugo Chávez nos dio su mensaje. Aquí lo tengo. Aquí está el discurso de nuestro comandante Chávez. A cuatro años despido esta cadena nacional de radio y televisión. Continuamos en asamblea conmemorativa de los cuatro años del mensaje del amor y la lealtad del comandante Hugo Chávez Frías. Por favor, el video está a tiro. Está a punto de estar a tiro el video. Les agradezco mucho que tomen nota de todas las orientaciones porque estamos en esta fase de término del año 2016. Y tiene que ser el término de la fase de guerra económica para pasar a la contraofensiva. Ellos anuncian que enero, febrero... Tengamos fe en nosotros mismos. Tengamos fe en la patria. Estamos benditos. Estamos bendecidos. Somos los hijos de los gigantes de Bolívar, de Martí, de Chávez y de Fidel. Y a cuatro años le decimos, comandante Chávez, aquí vamos de pie, en batalla, en unidad, en lucha, en amor profundo y en lealtad por la patria. Hasta la victoria siempre, Venezuela. Vídeo. 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 Y gracias a Dios que nos tocó, a nosotros nos tocó retomar las banderas de Bolívar. Nos tocó a nosotros, pues, terminando el siglo XX y comenzando el XXI, comenzó aquí una nueva era. Fue como una resurrección lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Aquí había un continente dormido, un pueblo dormido, como muerto. Y llegó el Lázaro Colectivo y se levantó. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Ardiendo en llama sagrada. En fuego sagrado. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás, ahí está la espada de Bolívar. Delante de esa espada juramos. Delante de esta bandera. Delante de Dios, delante de nuestro pueblo. Nosotros tenemos un proyecto de país, tenemos una experiencia como patrimonio, un aprendizaje. Nos formamos en la escuela del más grande líder que ha tenido Venezuela, Hugo Chávez, sin lugar a dudas. Nos dejó en guardia y custodia de una obra patria. Nos dejó a todos en colectivo. Me entregó un testigo, que aquí llevo, miren, trabajando todos los días. Y así es, podemos decir al comandante Chávez. Si nos escucha en algún lugar, seguimos teniendo patria. Patria para nuestros hijos. Patria para el futuro. Hoy es el día del amor y la lealtad a Chávez. Amor en acción, lealtad en acción. Que Dios bendiga al pueblo venezolano. Que viva la revolución bolivariana. Que viva el legado de Hugo Chávez. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Chávez, corazón del pueblo. Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. 8 de diciembre, día de la lealtad y el amor al comandante eterno. Un día para honrar el compromiso con el Padre. De renovación de un juramento. De consagración de todo un pueblo al amor, a la lealtad. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Bueno. Continuamos en transmisión conjunta por venezolanas de televisión. Por Facebook Live, por Periscosa. Vamos a dar un aplauso a nuestro pueblo. Está haciendo frío. Vamos a sentarnos otra vez. Ya estiraron las piernitas. Ahora podemos aguantar unas cuatro horas más. Café para el pueblo, pues. Calona. Bueno, camaradas. Tenemos un grupo de invitados internacionales. Espero que hayan tomado nota. Todos estos días, ya de diciembre, nosotros siempre estamos, mira, anfilando la estrategia, apurando las cosas, afinando los detalles, pensando muy bien qué hacer día por día, desde el arranque de esta contraofensiva tremenda. Primero de enero, primero de enero, primero de enero, primero de enero, cinco de enero, diez de enero, etcétera, etcétera, pensando bien, bien, para que sea cierto aquello. Año nuevo, año nuevo, vida nueva, año nuevo, patria nueva, año nuevo, felicidad nueva. Cuando nos demos el abrazo el 31 de diciembre, pensemos con ese amor tremendo en el derecho que tenemos a la felicidad, a la protección de nuestra patria. Tomemos eso con mucho detalle, rehagamos nuestra forma de acción, nuestra forma de actuar, para hacerla más eficaz, más eficiente, de un sueño tan hermoso como el que tenemos. Bueno, quiero saludar a todos los invitados. Tenemos un número grande de invitados internacionales, ¿verdad? Bueno, José Manuel Zelaya, presidente de la República de Honduras. Pierroc de Aiglen, canciller de Haití. Filber Aron, embajador de Dominica en Venezuela. Good night. How are you? Alicia Castro, argentina. Elixandro Ballesteros, embajador de la República de Panamá. Ballesteros. Alejandro Navarro, senador de Chile. Movimiento Amplio Social. Movimiento País. Abel Prieto, camarada, ministro de Cultura. Saludos a Raúl. Que viva Raúl. Ministro de Comercio de Dominica, Rosalín. Welcome. También por Argentina, Néstor Coan, filósofo, historiador, intelectual, marxista. Carlos Aznárez, periodista, escritor. Desde Bélgica, ha llegado Joan Alexandre Afruns, periodista, jefe de redacción e investigación de Bolivia. Tenemos por aquí al camarada, Catu Arconada. Camarada Arconada. Aquí está, míralo por aquí. No lo veían, ¿verdad? Por Chile, está la camarada, Francisca Cavieces. Saludo a Punto Final. Julio Navarro y Jonathan Díaz. Saludo Chile. Los Navarros de Chile. Por China. Tenemos a un pintor de la China, artista plástico. Se trata del gran camarada y amigo Chen Song Yu. Ni hao. Chen Song Yu. De Cuba, escritor, periodista, Omar González. Camarada, compañero, Ecuador, Oscar Bonilla, filósofo, docente. El Salvador, el comandante Ramiro. Ministro de Inversión Extranjera. El gran Ramiro, ¿vale? Está en todas las batallas, Ramiro. De los imprescindibles. En las batallas de nuestro pueblo. Y José Leonel Vázquez, Bucaro. También el salvador. Por España, Javier Couso, camarada, artista, parlamentario, político, valiente, defensor de la verdad de América Latina. Por Francia, Luis Cristian Rodríguez, responsable para América Latina del partido de izquierda. De Gauche. ¿Cómo se va? Por Estados Unidos de América, James Early. Hermano, brother, my brother. Por Guatemala, Rodrigo Sandino Asturias. Tremendo apellido, ¿vale? Sandino Asturias. Tremendo compromiso. Por Jamaica, Dwight Lewis, camarada, intelectual, académico, investigador. Dwight. Por México, Jorge Beraza, marxista, escritor, coordinador de la REC, defensa de la humanidad. Héctor Díaz Polanco, ensayista. Ganador del premio Libertador Simón Bolívar. Dominicano, merenguero y charrero. Canta, a uno le gusta el merengue y canta merengue bien. De Wilfrido Vargas y de Bonnie Cepeda. ¿Verdad? Y también le gusta la música ranchera. Y nuestra camarada, Margarita Zapata. Zapata vive. De República Dominicana también. Miguel Mejía, ministra de Estado para la Integración Regional. De la República de Níger. Ramatou Keita, vicepresidenta, camarada. De la Federación de Trabajadores Africana de Francia y Europa. Querida hermana. Por Paraguay, Rocío Casco, diputada, que vive el Paraguay. Cuánto admiramos al pueblo paraguayo. Por el Perú, Sergio Tejada, sociólogo y político, que vive el Perú. Mañana se cumple aniversario de la batalla de Ayacucho, de la victoria de Ayacucho. San Vicente y las Granadinas. Edwin Snack, presidente del Partido Unión Laboral. Por Senegal, África. Ansatu Son Siodiví, presidente de la Red de Mujeres. Presidenta de la Red de Mujeres. Trabajadoras africanas, que viva la África, madre África. Por el Uruguay, Oscar Andrade, sindicalista y líder del Partido Comunista del Uruguay. Gracias a todo el Frente Amplio por la solidaridad con Venezuela ante la decisión ilegal tomada por la triple alianza en el Mercosur. Bueno, muchas gracias, hermanos, hermanas. Este acto ha estado bonito. Vamos a darle la palabra a algunos amigos y hermanos que están llegando del mundo. Quiero empezar por el presidente Mel Zelaya, la voz de la dignidad de Centroamérica. Presidenta de la República, presidente de la República, presidente de la República, Presidente, 10 segundos, 1 minuto. Media hora, la primera parte de la intervención. Bueno, dos minutos. Venezuela está sometida a la agresión más salvaje, brutal, en todos los campos mediáticos, económicos, que conozca la historia reciente de América Latina. Agresión fascista, conservadora fascista, solo comparada con el bloqueo genocida y criminal que durante la segunda mitad del siglo XX, que durante la segunda mitad del siglo XX se le hizo a la hermana República de Cuba, al comandante Fidel Castro Ruz y a su pueblo, y a Raúl Castro. Por eso considero, presidente Maduro, que usted, que ha resistido en los últimos años esta agresión más criminal, que conozcamos, ya pasó la prueba de fuego, no sólo como hijo de Chávez, sino como heredero de Chávez, heredero de Bolívar, heredero de Martí, de Morazán, de Fidel, del Che. Usted tiene todo nuestro reconocimiento, por eso estamos aquí, para decirlo abiertamente. Nos honra, presidente, con esta invitación, abrazarnos con el pueblo venezolano, con este pueblo bolivariano, con este pueblo chavista, nos honra con esta invitación. Y no tenemos ningún temor ante represalias de ningún tipo. Si hay algo que nos enseñó el comandante Hugo Chávez, es a resistir con dignidad la agresión y sin miedo. El internacionalismo de Chávez es amplio, conocido. Yo lo decía hoy en la mañana, que me llevaron a platicar con los jóvenes de la CLAP, con los que están organizando esas organizaciones sociales productivas. Yo les decía que... La visión de Chávez por el alma, la alternativa bolivariana para las Américas, proyectos diseñados con Fidel Castro Ruz, abrió expectativas inmensas en América Latina, de solidaridad, no de interés comercial, ni de interés armado, ni militar, de solidaridad con los pueblos. Y su servidor, como presidente de Honduras, a pesar de las amenazas del imperio, cuando el subsecretario de Estado, John Dimitri Negroponte, me dijo, si usted firma el ALBA, presidente, va a tener problemas con los Estados Unidos. Y tuve problemas con los Estados Unidos, y me sacaron, y si me tocara volver a firmar el ALBA, lo haría, porque es el proyecto de liberación de la unidad internacionalista de los pueblos de América Latina. Yo les decía a estos jóvenes en la mañana, de repente, jóvenes, les digo, yo conozco más a Nicolás Maduro que ustedes, que son venezolanos. Y algunos, mire, que... como extrañaron que yo dijera esa expresión, conozco más a Nicolás que ustedes. Imagínense. Yo viniendo de Honduras, morazánica, de Centroamérica. Bueno, Aristóbulo me quedó viendo así un poco raro. Bueno, digo, ¿qué le pasa a este hondureño? Es que un hombre se conoce en las buenas y en las malas. En la batalla, en la paz y en la guerra. Pues resulta que el comandante Chávez, cuando me sacaron a punta de armas y bayonetas, así como era él, dijo, Nicolás, vete con Zelaya, vete a defender la democracia. Porque si hay que reconocer en el siglo XXI, el demócrata más grande que ha tenido Latinoamérica se llama Hugo Chávez Frías, aunque le duela a la derecha, aunque le duela al fascismo de Norteamérica. Chávez fue el defensor de la Carta Democrática de la OEA, que hoy arbitrariamente la quieren aplicar en contra de Venezuela. Chávez le dijo a Nicolás, vete Nicolás con Zelaya. Y ahí conocí quién era Nicolás Maduro. Yo lo conocía como cancierro, pero no lo conocía como combatiente. Cuando nos tocó venir en ese avión desde Washington, donde se apersonó Cristina Kirchner, Rafael Correa, Fernando Lugo, acompañar en combate al fascismo que se había instalado en Honduras con el apoyo norteamericano. Cuando nos veníamos, Nicolás se iba subiendo al avión y recibimos una llamada de Chávez en ese momento y le dice, Nicolás, tú eres canciller de una república, no te puedes subir a un avión que va a ingresar a Honduras, porque sería declarada prácticamente una invasión, Nicolás. Y Nicolás quería subirse, pero, presidente, es que yo decidí irme ahí. Me voy con Zelaya y si me toca morir, no hay problema, presidente. Yo voy a acompañar la defensa de la democracia en América Latina. Y eso no lo sabe el mundo. Chávez tratando de evitar la guerra, tratando de buscar el diálogo y la concertación. Cuando íbamos en la frontera de las manos entre Nicaragua y Honduras, ya en la mera montaña, en el mero límite, donde está la cadena que separa Nicaragua y Honduras, bueno, a mí me entusiasmaba que Nicolás me llevaba tres pasos adelante, iba caminando adelante, y sabía que ahí estaban los batallones de paramilitares y además de francotiradores, y no le importaba. Valiosamente, cuando estábamos a 50 metros de la frontera, cuando estábamos entrando, que estábamos entrando con toda la prensa internacional, hubo una llamada de, si no me equivoco, de Telesur. De Telesur, y pusieron a, me puso a mí Telesur con el comandante Chávez, por teléfono. Me dice, Celaya, ¿dónde está? Estamos entrando, presidente, le digo, ahorita vamos a tratar de entrar al territorio hondureño para proclamar que sigo siendo el presidente de Honduras, aunque me hayan derrotado. Me dice, Nicolás, aquí va al lado mío, aquí va al lado mío, me dice, pásame a Nicolás. Y yo oía cuando le decían, Nicolás, tú no puedes entrar con Celaya ahí, Nicolás, te van a matar, Nicolás, vas a declarar una guerra, Nicolás. Ustedes tienen aquí al presidente Nicolás Maduro más valiente, más entregado a un proceso revolucionario de verdad en Latinoamérica. Y para mí, mi respeto. solo termino con esto, presidente, termino con esto. Así como en aquel momento usted, Chávez, Cristina, Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, Raúl Castro, Fidel, todos los países de América, Lugo, en Paraguay, se integraron en defensa de la democracia para luchar por este proyecto del socialismo del siglo XXI, así digo yo hoy aquí en Venezuela. si existen socialistas en el mundo, si existen convicciones de que el futuro de la humanidad es el socialismo democrático, deben de estar aquí en el frente de batalla que se da en Venezuela en favor de las causas justas y sociales por las cuales debemos todos estar dispuestos a derramar nuestra sangre. Hoy la batalla se da en Venezuela, presidente. la primera trinchera de cualquier revolucionario del mundo, de cualquier continente está hoy en Venezuela contra la agresión de todo ese fascismo capitalista salvaje que está queriendo derrocar este gobierno que se va a defender con sangre latinoamericana, así como nos lo enseñó los grandes revolucionarios de América. Viva Honduras, viva Morazán, viva Bolívar, viva Chávez, viva el pueblo de Venezuela. Salud, salud, comandante. Que viva Honduras, que viva Celaya también. Bueno, nos hace recordar Celaya a tantas cosas. Chávez me salvó la vida muchas veces, ¿verdad? Tenía como un sexto sentido. Hay cosas que no puedo contar todavía, pero habrá que grabarlas y que queden. Pero esas dos veces me salvó la vida en un segundo. Y además evitó conflictos fuera del foco central del golpe de estado en el caso de Honduras. Como que él tenía un dron y lo estaba viendo a uno en vivo y directo. Eso que cuenta Celaya cuando íbamos a pasar la frontera fue un segundo y me dijo cuidado, el objetivo es matarte. Y casi simultáneo me agarró un grupo de la policía nicaragüense en toda la frontera y me refugió en un lugar y había dos francotiradores ya divisados por ellos que nos tenían apuntados pues y si llegábamos porque es una raya como esa que está ahí está la raya del lado hondureño nicaragüense del lado hondureño y hay un espacio cuando sería de unos 200 metros para el paso fronterizo. Nosotros ya estábamos casi y la llamada de Chávez entró o sea si no entra en ese segundo algo pasa hubiéramos llegado triunfantes a Tegucigalpa pero también nos hubieran quizá hecho algo pero eso no fue ahí con el golpe de estado en Paraguay también no puedo contaros los detalles mucha gente aquí presente compañeros saben detalles de qué iba a pasar en Paraguay y gracias al presidente Fernando Lugo se dio el proceso en paz pero también llamada pero increíble pues en el segundo preciso para detener algunas cosas que estaban sucediendo en pleno desarrollo y que nadie podía saber que estaban sucediendo solo yo que estaba en el sitio algunas fueron tratadas de ser teriversadas ¿se acuerdan? con unos videos y una cosa que sacaron pero como la historia está en pleno desarrollo como dice Walter Martínez en silencio debe seguir siendo dijo Martí en silencio ha tenido que ser bueno gracias presidente Zelaya compañero valiente también y a todo el pueblo hondureño nuestro saludo de hermandad de cariño hay una gran admiración un gran amor del pueblo hondureño por Venezuela y nuestras historias se hermanaron para siempre bueno yo también quiero darle la palabra a la compañera Ramatú Keita vicepresidenta de la federación de trabajadores africanos y en Francia y en Europa y quiero darle bueno nuestra bienvenida todo nuestro amor porque África para nosotros es nuestra sangre y nuestra madre bienvenida compañera adelante buenas noches a todos estoy muy emocionada de estar acá con ustedes esta noche cuando se nos invitó la cancillería del país dijo que sería un honor para nosotros poder participar en esta actividad yo le dije no, no el honor no es solamente la cancillería el honor es nuestro totalmente yo vengo aquí en solidaridad de la federación de trabajadores de África y de Europa vengo a apoyar la revolución bolivariana de Hugo Chávez en Francia y en Europa los trabajadores africanos siempre han estado en Francia y en Europa los trabajadores africanos siempre han estado de su lado en África muchos de los están a sus y en África mucha gente les apoya y lo que ustedes atraviesan hoy aquí es la misma realidad que nosotros atravesamos en nuestros países vivimos las mismas luchas otro país que es un gran país con una gran economía muy rico y que está atravesando también un periodo muy arduo de guerra económica ese país es Zimbabue y esta noche nuestros pensamientos van también hasta Zimbabue y en África estamos plenamente conscientes de que nuestra sangre también está en sus venas pero quizás ustedes no lo sabían plenamente en África sabíamos que ustedes son nuestros hermanos y hermanas ustedes no lo sabían porque los colonizadores que nos querían dividir querían también borrar la presencia de África en estas regiones pero el comandante Hugo Chávez supo desterrar estas verdades y estos vínculos que él comenzó a establecer entre África y América del Sur nosotros vamos a continuar aportando nuestro granito de arena para fortalecer este puente que nos debe unir le agradecemos por mantener viva esa llama y puede contar con que nosotros vamos a contribuir a que esta llama nunca se apague cuando el camarada presidente Nicolás Maduro ha sido elez hemos tenido muy miedo porque nos ha dicho que no hará seis meses cuando el camarada Nicolás Maduro fue electo tuvimos mucho temor porque nos dijo nos dijeron él no dura seis meses y ahora somos confiados tenemos el espoir gracias camarada presidente de haber resistido y hoy tenemos la confianza y la esperanza de que presidente usted ha sabido resistir y venezuela para nosotros es una fuente de inspiración continúe ese camino presidente vive la africa vive la américa y viva africa viva américa latina y sigamos juntos que viva maxi beaucoup muchas gracias nuestras palabras tan llenas de sinceridad y de cariño y de solidaridad nuestra batalla es la misma es una sola patria es humanidad dijo jose martí verla simón bolívar andando a caballo toda la américa dijo para nosotros la patria es américa y fidel y chávez levantaron esa visión de nuestra américa de nuestra humanidad es una visión humana y sentimos profundamente la causa de áfrica y sabemos que más temprano que tarde al final de los caminos áfrica resucitará de todos sus dolores y de todo lo que le ha hecho el imperio los imperios del norte más de 500 años de esclavismo colonialismo neocolonialismo aquí estamos somos hijos de áfrica estamos muy claros que en nuestra sangre corre sangre sagrada de la tierra africana nos sentimos africanos con orgullo lo decimos bueno en ese concepto de la patria americana de nuestra américa todavía con el sentimiento tan a flor de piel de haber llevado a fidel a su centro de mando en santiago de cuba quiero compartir con ustedes los sentimientos que tuvimos junto al pueblo de santiago y luego participar en la ceremonia ustedes vieron la ceremonia de inhumación de las cenizas de fidel castro allí quedó como una roca eterna una roca de un río de cuba para siempre no dice ni fecha de nacimiento ni de muerte porque fidel es fidel no dice que fue comandante porque siempre lo será simplemente la roca dice fidel eterno como esa piedra y aquí está vivo entre nosotros y uno de sus hijos del pueblo cubano Abel Prieto camarada por favor danos un abrazo y un saludo siempre en Martí en Fidel Abel Prieto gracias si gracias presidente bueno en primer lugar quería compartir acá con los hermanos venezolanos y con los amigos visitantes de distintas partes del mundo que bueno yo coincidí con usted en el acto en el extraordinario acto en la capital en La Habana sus palabras fueron recibidas por el pueblo habanero y cubano de una manera muy especial quiero decirle que fue uno de los líderes más aplaudidos acogidos con más cariño porque la gente sabe la gente en Cuba sabe que el presidente Maduro había ido allá a compartir con nosotros nuestro duelo en un momento en que tenía una guerra aquí tremenda una batalla tremenda y eso nos hizo quererlo y admirarlo más y después cuando lo vimos estar en Santiago también acompañar a la familia de Fidel acompañar a Raúl ahí en ese momento tan tremendo allí junto a donde descansa José Martí muy cerca como él decía esa 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 gran roca muy sobria y esa tapa que dice solamente la tapa donde está se conserva la ceniza del comandante dice solo Fidel es verdad y quiero decirle que usted nos demostró mucho acompañándonos todos esos días y todas esas horas porque sabíamos todos los cubanos que seguimos diariamente yo se lo decía hoy al compañero Héctor Rodríguez en el encuentro que tuvimos de la red en defensa de la humanidad hoy le decía nosotros en Cuba seguimos día a día minuto a minuto la extraordinaria proeza que está haciendo el gobierno y el pueblo bolivariano defendiéndose de todas las trampas de todas las guerras de todas las manipulaciones de la terrible campaña mediática hoy fue productiva creo yo Héctor el encuentro ahí está Cátu que también intervino otros compañeros muy valiosos que intervinieron básicamente a Fidel hecho un alto de algún modo me imagino que haya seguido al tanto minuto a minuto lo que estaba pasando acá que usted haya hecho un alto y haya acompañado al pueblo cubano en ese momento yo le digo compañero que fue de luto tremendo y al mismo tiempo de tremendo compromiso la gente lloraba y la gente al mismo tiempo era una relación muy compleja porque era yo diría una relación ambivalente de un tremendo dolor de una tremenda amargura y al mismo tiempo de mucha esperanza en que los jóvenes cubanos todas las generaciones de cubanos que estaban ahí usted lo pudo comprobar presidente Maduro van a seguir luchando por los ideales Fidel gracias 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 Bueno, muy sentidas las palabras de Abel y así lo sentimos nosotros también aquella noche del 29 de noviembre en La Habana con la presencia de delegaciones de cinco continentes hablaron líderes de todas las lenguas, creencias religiosas, ideologías de los pueblos del mundo y se sentía como lo sentimos todavía el dolor de la partida de un hombre que sin lugar a dudas sobre cumplió su misión uno pudiera decir misión cumplida a Fidel y se queda corto Fidel para Cuba y para la humanidad sobre cumplió la misión que le tocaba hacer con terquedad hermosa de revolucionario porque nunca sobre Fidel gravitó la idea de rendirse o entregarse y en ese espíritu voy yo, se los digo hermanos del mundo en el mismo espíritu en el espíritu de Chávez y Fidel que es uno solo es uno solo así que todas estas historias se juntan uno dice a veces Abel, yo lo siento, lo pienso yo le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios por haber vivido esta época gloriosa que pasamos de la frustración y la orfandad total de un pueblo a la esperanza, a la lucha, a la batalla no se preocupen tanto a veces porque yo sé que la solidaridad humana llega más allá de lo que uno ve aquí, en nosotros hay firmeza hay decisión pero también hay tranquilidad espiritual porque estamos siendo leales con una causa y las dificultades y los golpes que nos lanzan y las bocadas y las maldades y los ataques que pasan todos los límites la derecha venezolana tiene una campaña de odio fascista fascista contra cosas que uno podría imaginarse les cuento algo en estos días un niño de cinco años en un lugar de Caracas me contó su madre dijo algo con otros niños vio en la televisión ni más en mía y dijo Nicolás Maduro ni Maduro dijo el niño de manera natural y otro niño le respondió no, no quieras a Maduro porque Maduro nos quita a nosotros los juguetes y la leche y bueno esta persona me dice claro que los padres de ese niño son personas muy opositoras que han sido víctimas de una campaña de odio y ellos odian y le trasladan a sus nenes a sus bebecitos que es lo más grande que uno puede tener en vez de trasladar trasladarle sentimientos positivos bonitos de la vida le siembran aquí que este que está aquí le quita a los niños los juguetes y la leche ¿cómo se llaman esas campañas? fascismo fascismo pinochetismo el fascismo para generar sentimiento de odio irracional pero tengan ustedes la seguridad compañeros que los que estamos aquí parados estamos preparados para eso y para más y tenemos la tranquilidad espiritual de saber que somos portadores de una causa que no dejaremos perder ni caer tengan la seguridad absoluta y esa tranquilidad espiritual nos conecta con la belleza de la sonrisa del pueblo de su mirada con el derecho a la felicidad ahorita estamos de luto yo estoy de luto en mi alma porque perdimos a un gigante sin lugar a duda y le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad presidente Zelaya de haber estado entre esos dos gigantes y eso lo que hace es que el compromiso sea más firme sea más profundo sea más realista la vida biológica nos colocó en esta época uno a veces se imagina que hubiera sido de la vida nuestra si nos hubiera tocado conocer a Bolívar que un día hubiéramos visto a Antonio José de Sucre o a Francisco de Miranda que hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el tiempo de Ezequiel Zamora no tengo ninguna duda como creo que ninguno de ustedes que hubiéramos hecho si hubiéramos conocido a ese ser humano magnífico al apóstol libertador José Martí o a Morazán o al Che América Latina nuestra América nuestro Caribe tiene un patrimonio único de valores de dignidad de valores revolucionarios que nosotros debemos saber portar llevar multiplicar es único es único la fuerza moral espiritual los valores que llevamos así que no es cualquier cosa la pérdida de Fidel Castro él es un ejemplo un ideario fuera de serie es considerado por amigos y enemigos en nuestras tierras y fuera de ellas el hombre más importante el líder más importante del siglo XX americano y yo creo que del siglo XX de la humanidad combatió en África en Asia en América a 90 millas del imperio más poderoso se plantó y no le pudieron tocar un pelo y se fue invicto victorioso creo que no habría ni Miguel García Márquez que pudieran escribir una vida mágico religiosa o de realismo mágico un best seller como la vida de Fidel no tendrían la imaginación para llegar hasta más allá de los límites que llegó la vida de Fidel Castro Ruso así que sigamos nosotros conectados con esos espíritus trascendentes con esos valores trascendentes hace cuatro años nos tocó vivir un momento que jamás hubiéramos querido pero fuimos aprendiendo de las circunstancias de la vida de los hechos y el pueblo se fue convirtiendo en gigante hay muchas cosas por hacer muchas cosas por hacer hay muchas cosas que estamos haciendo bien pero hay muchas cosas que estamos haciendo mal también hagamos un equilibrio crítico y autocrítico hagamos un poderoso proceso de rectificación de errores que hemos cometido y estamos cometiendo pero hagámoslo de verdad del alma hagamos un proceso profundo de reingeniería total de la forma en que militamos en que trabajamos desde la honestidad desde la ética y hagamos un proceso de verdad como yo lo lancé en octubre impulsemos un golpe de timón decisivo en la conducción en las políticas y en la fuerza de la revolución bolivariana combinando una rectificación profunda de errores y de fallas que las hay profundizando las políticas de diálogo permanente con el pueblo de misiones grandes misiones de empoderamiento económico político social de nuestro pueblo y asumiendo las tareas nuevas con espíritu renovado que tenemos que asumir es más lo que está por hacer que lo que estamos haciendo es más mucho más lo que está por hacer no entremos en espíritu conformista si obtenemos una victoria vayamos en la búsqueda de la otra y de la otra pero no nos queremos autocontemplarnos en una victoria en un avance que podamos obtener yo se lo dije hoy valga el comentario que voy a hacer al presidente rojani de la república islámica de irán conversamos en la mañana temprano en la mañana venezolana ayer a la tarde noche de irán y le dije lo felicito presidente y nos felicito por el triunfo del acuerdo del OPEP pero ahora hay que ir por más le dije ahora hay que ir por un nuevo esquema una nueva fórmula para estabilizar el mercado y le dije que los precios no los pongan unos especuladores nosotros invertimos abrimos el hueco ponemos el balancín explotamos el petróleo lo trasladamos lo vendemos y el precio se lo pone otro hay una expresión muy venezolana que no se puede decir en Cuba que mantequilla mejor para no decir la otra expresión que mantequilla yo trabajo saco el petróleo la riqueza es de aquí de esta tierra y el precio me lo pone el otro y la ganancia se le lleva el otro no le dije presidente Rojani vamos a convocar conjuntamente el OPEP a una cumbre de presidentes jefes de estado y de gobierno en el primer trimestre del año 2017 para establecer un nuevo mecanismo en la fijación del mercado y los precios del petróleo y así nos pusimos de acuerdo en hacerlo invitando a los países no OPEP al presidente Putin al presidente Azerbaiyán Kazajatán y a todos los países no OPEP es mucho es más lo que está por hacer que lo que estamos haciendo hay que remontar una cuesta porque el enemigo nos ha golpeado nos ha debilitado aunque somos fuertes pues somos poderosos más de lo que creemos a veces con humildad tenemos que asumirlo tenemos más poder de lo que sabemos y creemos pero falta mucho por hacer para reconquistar corazones para reconquistar conciencia para reanimar a importantes sectores del pueblo falta mucho por hacer para tocar la puerta otra vez de la batalla a millones a millones no se trata de pequeños grupos que yo convenzo aquí o allá son millones esto es una lucha de pueblo una lucha de masas y solo con millones de hombres y mujeres reconquistados reorganizados reestimulados nosotros podemos garantizar que esta revolución siga en paz por el camino constitucional y electoral tenemos que decirlo y sabemos como hacerlo pero hay que remontar la cuesta en todos los campos hay que remontar la cuesta con amor con una sonrisa con el corazón lleno de fuerza de alegría planteémonos 2017 2018 mes por mes remontar la cuesta reactivar al pueblo atender tantos problemas que hay por ahí reforzar los equipos del mando central estar en la búsqueda nosotros de los problemas los ministros por ejemplo y las ministras tenemos un poder ¿verdad? los gobernadores y las gobernadoras tienen un poder los alcaldes las alcaldes los diputados diputados digo a nivel de los que tenemos un poder de decisión vayamos a la búsqueda de los problemas sin temor busquemos cuáles son los problemas pendientes no resueltos o los problemas nuevos que surjan un alcalde una alcaldesa un gobernador una gobernadora tiene que estar encaramado en una moto en un carro recorriendo todas las avenidas todas las calles todos los barrios todos los días con toda la gente no podemos dejarlo solo porque un hombre como dicen un solo árbol no hace montaña pero todos los días por ejemplo ahora en tiempos de lluvia uno va por la calle y lo que consigue es hueco y hueco y hueco en todas las avenidas y en todas las calles ¿quién los va a tapar? yo mandé a buscar un aparato una maquinita de asfaltado para llevarla pegada en el carro que yo llevo atrás y por donde pase un hueco lo voy a tapar para poner un ejemplo un ejemplito chiquitico y así cada tema de servicios públicos del transporte del servicio de agua correcto eléctrico así es muy bien los felicito excelente está bien ese es el trabajo que hay que hacer como un sistema y el sistema es el sistema del poder popular el sistema del poder popular el poder del pueblo y la construcción del socialismo territorial uno de los aportes del comandante Hugo Chávez a la tesis del socialismo universal mundial fue la tesis del socialismo territorial del socialismo comunitario porque Chávez dijo bueno el socialismo no se construye solo en la fábrica eso es una especie de determinismo económico ¿dónde se construye el socialismo? en todas las dimensiones donde está el ser humano entonces Chávez dijo el socialismo en lo político la conciencia el poder político las decisiones el sistema político el poder popular el socialismo en lo moral en lo espiritual el hombre nuevo el Che Martí Simón Rodríguez Fidel la mujer nueva la humanidad nueva el socialismo en lo moral los valores sin valores y conciencia y práctica nueva tú lo podrás llamar socialismo pero no es socialismo no es nada si no hay solidaridad si no hay amor si no hay humildad si no hay honestidad en tercer lugar el socialismo en lo social decía Chávez el modelo social las misiones sociales la superación de la pobreza de la desigualdad de la miseria de la falta de educación de cultura el modelo social para avanzar como hemos avanzado en la igualdad que sería de nosotros si no tuviéramos el socialismo en lo social y las misiones y grandes misiones estaría campeando quien sabe que situación en este país primer lugar en lo político segundo en lo moral espiritual tercero en lo social cuarto lugar el socialismo en lo económico un nuevo modelo nuevo adaptado a cada país a cada circunstancia y en distintas etapas de la construcción de las fuerzas productivas del modo de producción Venezuela tiene mucho todavía por hacer en la construcción del socialismo en lo económico pero tenemos un gran poder una poderosa industria petrolera una poderosa industria básica muy poderosa una poderosa industria eléctrica etcétera una poderosa banca pública la más poderosa del país tenemos poder económico para construir el socialismo y en quinto lugar Chávez habló creo la clave la clave del planteamiento del comandante Chávez el socialismo en lo territorial donde la gente vive donde la gente hace su vida socialismo en lo comunitario en lo comunal en lo familiar el socialismo de lo real de lo verdadero de las relaciones diarias de la vida somos o no somos vamos a ser somos y vamos a ser es la gran pregunta no de Chespier de Chávez de Chespier a Chávez somos o no somos el socialismo en lo territorial es un sistema entonces de gobierno a construir Héctor Rodríguez tú eres coordinador nacional del Congreso de la Patria es un nuevo modelo a construir de gobierno de atención de los problemas de atención de los problemas compañeros las VCH los CLAS los consejos comunales en cada cuadra en cada avenida en cada calle y ahí nosotros el gobierno nacional poniendo el poder de la república y su riqueza al servicio de la solución de los problemas del pueblo bueno camaradas una buena jornada de reafirmación de compromiso de unión me traen un regalo por aquí un regalo que les parece de la China viene llegando desde la China viene llegando Hugo Chávez Fría que nos los traen nuestro amigo Jung Chen Shu sí, le vente para acá Jung Chen Sung aquí está, miren qué maravilloso este regalo Jung Chen Sung amigo 非常好的 一个礼物 你是我們的朋友 excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro estimados amigos internacionales presentes hoy para mí es un gran honor que puedo estar aquí entregar esta pintura de Hugo Chávez para Venezuela el presidente de la República Popular China una vez señaló el comandante supremo Hugo Chávez fue un líder magnífico nuestro amigo del pueblo chino también es el amigo personal del presidente Xi a presidente Hugo Chávez le gustaba mucho la cultura china también contaba con mucho conocimiento sobre las teorías de la de la Partido Comunista de China hizo contribuciones destacadas para el desarrollo de la generación china venezolana hoy estoy aquí para participar de este acto de conmemoración del gran líder Hugo Chávez quisiera usar una forma artística para manifestar mi respeto al pueblo venezolano también quisiera manifestar mis consideraciones más hartos al presidente Nicolás Maduro gracias a ustedes por las contribuciones hechas para el desarrollo del humano lo que estamos viendo refleja el futuro estoy convencido el pueblo venezolano unidos de buen corazón trabajoso bajo la dirigencia del presidente Nicolás Maduro puede vencer y vencerá los momentos difíciles que están mandando la religión católica el deseo la felicidad pertenece al al pueblo inteligente bajo la la dirigencia del presidente Nicolás Maduro. Gracias. Gracias. Quisiera manifestar mis mejores deseos a través de esta pintura. Expresando mis mejores deseos para el pueblo venezolano. También mis mejores votos para el presidente Nicolás Maduro, mi hermano. Gracias. Miren qué hermosura este trabajo. Viva la amistad entre el pueblo chino y el pueblo venezolano. Vanzo. Vanzo. Esto fue un deseo como un pintor chino. Muchísimas gracias. Sí, sí. Miren qué hermosura. Aquí está este hermoso regalo. La mejor forma de homenajear a nuestro comandante Hugo Chávez. Cuatro años de amor y de lealtad. Gracias a China y del arte chino, de la cultura china, vamos a despedir con música venezolana. Vamos a despedir con amor, ritmo y fuerza de Venezuela. Que viva nuestro comandante Hugo Chávez. Que viva la patria venezolana. Que viva la patria americana. Que viva la patria humana. Independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre. Gracias, hermano. Música. 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 de libertad, despertaste todo un pueblo que te urpía, y que en tus alas conoció lo que es amar. Corazón grande, alma de gigante, fuerte trinchera de luz en esta lucha, a las grandes animados los echéaste... Así Venezuela celebra el Día del Amor y la Lealtad al comandante Hugo Chávez. Recordemos que hoy se cumplen cuatro años del último mensaje a la nación por parte del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y donde quedó marcado como su legado, como la hoja de ruta del proceso revolucionario, y por eso se conmemora este día. Desde el cuartel de la montaña, ustedes veían esta actividad que estaba encabezada por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien agradeció al pueblo de Venezuela por la lealtad y por la lucha en estos cuatro años de revolución desde su mandato, y que él ha dicho que también han sido tiempos difíciles y sin embargo se ha mostrado la resistencia de los ciudadanos y por su afán de mantener en pie la revolución bolivariana. ¡Gracias!